...en Saldillo y más allá... ...con su buen familia Guadalupe de Magüel... ...estudio Jocistina C... ...de Fuleval de Carranza 2495 Piso... ...Colonia Republica en... ...Saltillo, Coahuila, México... ...Saltillo, Coahuila, México... ...Lacos Checos, La Santísima... ...presentan... ...Desde los tiempos más remotos... ...lo desconocido siempre nos ha inquietado... ...la reina siempre a todo el reino presenta... ...en vivo... ...pizará no descubramos todos los enigmas... ...pero... ...tarán... ¡Cuidado! Ya está aquí Santiago Segovia... ...en vivo... ...sí papito... ...vamos a comprar esta casa... ...a mí me gustó mucho... ...bueno pues ni hablar... ...sí papá... ...sí... ...sí... ...ya ya pues... ...ya ya ya... ...está bien... ...está bien... ...la familia López... ...recién se había mudado a la ciudad de Aguascalientes... ...después de buscar casa por muchos lados... ...se decidieron por una grandiosa y elegante casona del centro de la ciudad... ...los primeros días transcurrieron con normalidad... ...y aunque la casa contaba con bastantes habitaciones... ...los hijos decidieron instalarse en el sótano de la misma... ...que chido está el sótano... ...¿verdad Alejandra? ...nunca me imaginé tener una recámara así de grandototota... ...aunque lo ideal... ...hubiera sido que me la dejaras para mí sola Eric... ...pero bueno... ...nomás porque eres mi hermano menor... ...dejo que te quedes ¿eh? ...y ya duérmete... ...que mañana tenemos que ir a la escuela... ...¿qué es este ruido? ¡Alex! ¡Alejandra! ¡Despierta! ¿Escuchas eso? ¡Ay! ¿Qué pasa Eric? ¡Escuchas eso! ¡Alguien anda ahí! ¡Ay! ¡Ya no molestes Eric! ¡A debe ser Vanessa que ya se levantó! ¡Ay! ¡Mejor déjame dormir otro rato! A partir de esa noche... ...cosas extrañas comenzaron a suceder en aquel lugar... ¡Tengo miedo! ¡Alex! ¡Ando en Campité contigo! ¿Sí? Ya no se escucha nada Eric... ...sólo es ese ruido ¿escuchas? Ese ruido que viene de la puerta... ...algo intentaba cruzar la puerta... ...¿quién anda ahí? ¿Mamá? ¿Papá? ¿Quién es? Tan grandotes y tan miedosos... ...¿por qué gritan? ¿Estás loca Vanessa? ¿Qué te pasa? ¿Por qué no dices que eres tú haciendo mitote por toda la casa? ¡Ve cómo tienes al pobre de Eric! ¿Qué era lo que cantabas mensa? ¿Yo? No, yo no estaba cantando... ...me acabo de despertar porque tengo que madrugar para la escuela... ...¿y entonces qué era eso que oí amor? Nada, ¿qué va a ser tarada? Solo tu imaginación... ...las siguientes noches pasaron en absoluta calma... ...los hijos no comentaron nada de lo sucedido a sus padres... ...y no fue sino hasta una noche fría... ...que los extraños acontecimientos regresaron... Ya apaga la televisión mi amor, es tardísimo... Espera mujer, este programa es bueno... ¿Ves? Ya despertaron a los niños con tanto ruido... ...ve a ver qué hacen y diles que se duerman... Pero Daniela, no quiero perderme este programa... Anda mi amor... Está bien, está bien... ¿Vanessa? ¿Eric? ¿Alex? ¿Quién anda ahí? Hijos, vayan a dormir que ya es muy tarde... ¿Vanessa? ¿Eres tú? ¡Vanessa! Al fondo del vacío, al pie de la escalera del sótano... ...se vislumbraba de entre la oscuridad... ...una silueta de una pequeña niña con su piel pálida... ...casi transparente... ...y que se dirigía hacia donde se encontraban sus hijos... ...al intentar vagar los escalones... ...la niña desapareció... ¡Daniela! ¡Hijos! ¡Vengan rápido, por favor! La familia salió de sus habitaciones... ...y una vez que Diego se repuso del miedo... ...platicó lo sucedido con ellos... Ustedes saben que yo no creo en fantasmas... ...y esas cosas, pero... ...pero lo que acabo de ver fue tan real... ¡Papá! Nosotros también escuchamos algo la otra noche en la recámara... ...¿verdad, Alex? Así es, papá... ...yo creo que lo mejor será llamar a un sacerdote... ...para que bendiga la casa... ...y así lo hicieron... La noche siguiente... ...un sacerdote se presentó a exorcizar aquel lugar... ¡Hijos! Aquí hay un espíritu maligno que no puede descansar en paz... ...lo mejor será que abandones la casa... En ese momento... ...un espectro fantasmal apareció frente a ellos... ...era un hombre putrefacto... ...y carcomido de la piel... ...y carcomido de la vida... ...y carcomido de la vida... ...y carcomido de la vida... ¡Salgan, salgan! Váyanse de esta casa... ...salgan rápido antes de que pase algo peor... ...váyanse... El sacerdote se quedó adentro de la casa, tratando de sacar al espíritu demoníaco. Nunca pudo salir vivo. La familia jamás regresó. Después se supo que aquella casa había pertenecido a un médico cirujano que practicaba operaciones clandestinas en el sótano. Sin razón aparente, su hija contrajo una terrible y desconocida enfermedad y él intentó operarla, pero a pesar de sus esfuerzos, la niña murió. El doctor, al no soportar la pena de perderla, decidió quitarse la vida. Hoy en día se dice que las personas que llegan a vivir a esa casa pueden escuchar las risas de una niña y los lamentos de un hombre en búsqueda de su pequeña y tal vez algo más. Radio Universal, viviendo el día de muertos. Los tacos de Checos, su lugar tradicional para saborear un buen taco. Ven y disfruta nuestros deliciosos tacos de trompo, de arrachera, gringas, piratas, de alambre, aguja y mucho más. El lugar donde la comida y el ambiente generan una experiencia increíble. Llámanos y pide tu orden. 439-0390, 439-0390. El after está en los tacos de Checos. Aviso importante. La lucha contra el COVID-19 es tarea de todos. No salga si no es necesario. La contingencia sanitaria no ha terminado. Por etapas, distintos sectores económicos reanudarán actividades siguiendo los protocolos de prevención y control. El uso de cubrebocas es obligatorio. Lava tus manos periódicamente, evita aglomeraciones y guarda la sana distancia. Sociedad y gobierno somos corresponsables en estas etapas de la recaudación económica. Si cumplimos, avanzamos. Subcomité Técnico Regional COVID-19 Sureste. Si eres médico, enfermera o perteneces al personal de salud de Coahuila, pon atención. Ponemos a tu disposición un programa de apoyo psicosocial dirigido a quienes se encuentran expuestos al contagio del COVID-19. Atención psicológica o psiquiátrica. Intervención oportuna. Servicio gratuito. Escríbenos vía WhatsApp. Un profesional de la salud mental te atenderá en línea. Trabajando juntos. Fuerte. Coahuila es. Teléfono en cabina. Cuatro treinta y nueve diez cero nueve. Aviso importante. La lucha contra el COVID-19 es tarea de todos. No salga si no es necesario. La contingencia sanitaria no ha terminado. Por etapas, distintos sectores económicos reanudarán actividades siguiendo los protocolos de prevención y control. El uso de cubrebocas es obligatorio. Lava tus manos periódicamente. Este evita aglomeraciones y guarda la sana distancia. Sociedad y gobierno somos corresponsables en estas etapas de la reactivación económica. Si cumplimos, avanzamos. Subcomité técnico regional COVID-19 sureste. Hola, ¿qué tal amigos de En Vivo? Yo soy Alberto del Arco. Me da mucho gusto saludarles. Sigan al pendiente de este gran programa a través de la reina. Abrazos. Atención, médicos, enfermeras y personal de salud del estado. En Coahuila, sabemos que la situación actual ha sido difícil para ustedes. Por eso, ponemos a su disposición un programa de apoyo psicosocial dirigido a quienes se encuentran expuestos al contagio del COVID-19. Escríbenos vía WhatsApp y recibe la atención que necesitas. Un profesional de la salud mental te atenderá en línea y de manera gratuita. Trabajando juntos, fuerte, Coahuila es. Teléfono en cabina, 439-109. Hola amigos, yo soy John Milton, el caballero de la hipnosis. Quiero invitarlos a que sigan sin transformar el programa en vivo con el señor Segovia. No le cambien. ¡Duérmase! Los tacos de Checos, su lugar tradicional para saborear un buen taco. Ven y disfruta nuestros deliciosos tacos de trompo, de arrachera, gringas, piratas, de alambre, aguja y mucho más. El lugar donde la comida y el ambiente generan una experiencia increíble. Llámanos y pide tu orden. 439-0390. 439-0390. El appter está en los tacos de Checo. Este es una noticia de última hora. El bombón Jorge Duarte ha caído en cuarentena. Seguiremos informando a través de La Reina en 100.9. Sigan pendientes. Continuamos por La Reina. ¡Gracias! 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 Hola, me llamo Anita. Tengo tres años. ¡Estoy muerta! ¡Estoy detrás de ti! Sean bienvenidos a una emisión más de su programa en vivo A través de la frecuencia Líder 100.9 FM Muchísimas gracias también a través de Radio Patos Estación Cultural y en general Cepeda, Coahuila Muchísimas, muchísimas gracias también a los que nos sintonizan Bueno, a los que ven la transmisión por Facebook Live Muchas gracias a todos los que están conectados ya Muchísimas gracias a todo el auditorio Vamos a iniciar el día de hoy Ya no sé ni qué día vivo, ya no sé en qué mes estoy, en serio Pero el día de hoy, martes Si se fijan que el tiempo va rápido Muy, muy rápido Para los que están en casa, cuídense mucho Los que tienen que salir a chambear, pues nomás hay que salir a chambear Recuerden que todavía está todo cerrado No hay que ir a pasear, sino hay que regresar a la casa Los que están trabajando, qué bueno Ya tengo los ganadores del nombre de la muñeca Del nombre de la muñeca que tengo aquí a un lado Que ustedes ven a la transmisión Esta muñeca mañana, mañana miércoles, sí creo que fue miércoles Será ocho días que esta muñeca llegó aquí conmigo a cabina Me la vino a dejar una familia Una muñeca de porcelana, 100% original Pues por la caja y su vestimenta Pues es una muñeca, digamos, como se dice, no, cara Es una muñeca cara Perteneció a una joven esposa Bueno, que fue regalo de sus 15 años La tradicional última muñeca Siempre la mantuvo guardada Me dice, Santiago, no hace nada No pasa nada Entonces le queremos regalar Entonces ya hubo varios comentarios Y dice, oye, Santiago, pues se supone que la última muñeca Es una, pues un bonito recuerdo, ¿no? De tus 15 años ¿Por qué regalarla? ¿Y por qué regalarla a ti? Bueno, entonces, como ella llegó aquí a cabina Pues ella permanece en cabina Ahorita les voy a revelar Cuáles son los nombres Que escogí Cuál es el que le vamos a poner Saludos ahí para Lucha Trejo De Stabilus Ensamble final Gracias Lenti García Buenas noches Jowles Montañez Bendecida noche Saludos Ahorita les voy a decir Cómo se llama esta muñeca Ofelia Santorres ¿Qué tal? Saludos Dice, para mi hija Grecia Que aquí me acompaña En Suazo, Nuevo León También a mi esposa Ter Les mandamos saludos Allá en Vulcaramanga, Colombia Gracias, señora Gloria Mantilla A la familia Cortés Mantilla Allá en Colombia Les mandamos saludos Para Melissa González También Chocorrol Rocha ¿Qué tal? Buenas noches No, mira, sierra Saludos para Kevin y Melanie José Juan Martínez Muchas gracias por sus comentarios Dice, a través de la escuela Govila por el Sauce No, no es el Sauce Es el Sauce, ¿no? Le nombran ese barrio Cu, ese Roberto Creo que es el Sauce No, no es el Sauce A este barrio He estado en ese lugar Fíjate He estado en ese lugar Cuando todavía no estaba En la plaza Que se realizó Ahí enfrente de la escuela Govila Interesantes historias De ahí De ese barrio del Sauce De hecho O a lo mejor Yo soy el que estoy equivocado A lo mejor se llama el Sauce Si alguien En su auditorio Es excelente Y siempre Le dice ¿Sabes qué? Es el Sauce O es el Sauce Pero yo recuerdo Que la vez que estuve Me decían que era El barrio del Sauce En ese lugar Pasaron varias Varias tragedias ¿No? Ahí para Freddy Desde la 26 de marzo Saludos Le digo Una de ellas Creo una vez Llevió muchísimo Se cayó una barda Se cayó una casa Y luego se cayó la barda Y cayó arriba De unos jóvenes Después Más hacia el fondo Hay un árbol Y Ahí en ese lugar Pues Un joven Asesinó a su pareja En ese lugar La tenía Semienterrada Esta muchacha Y También Creo que Tres jóvenes Se ahorcaron En ese En ese lugar A mí Dice José Alfredo Dice Se llama La calle Saus Pero así le conocen ¿No? Como el barrio El Saus De hecho Fíjense Les voy a decir algo Yo estuve en ese Kinder En el Kinder Coahuila Que ya no existe Ese Kinder El Kinder Coahuila Gracias a los que Ya están conectados Ya lo saben Vía telefónica Es cuatro treinta y nueve Diez cero nueve Envía whatsapp Ocho cuarenta y cuatro Dos cincuenta y cuatro Ochenta y siete Cero tres Ocho cuarenta y cuatro Dos cincuenta y cuatro Ochenta y siete Cero tres Publiqué un video Que me envió una Una persona De hecho Por ahí Tengo también Varias fotografías Que hay que analizar Todavía Este De este Kinder ¿No? De ese fraccionamiento Mucha gente Puso Dices que yo no escucho Nada No se oye nada Y alas Dice el columpio Pero fíjense Aquí lo extraño Del columpio Es Oye que tiene mucho vuelo Es como si Alguien realmente Se estuviera Columpiando ¿No? No era así Que con el viento No, no Era Era con fuerza De hecho Ahí en la escuela Coahuila Perdón En la escuela Miguel López Platicó La entrevista Que le hice A esta maestra Un joven Ya saben Que en esa calle Es la de Bravo Y topa Ahí en la escuela Y pues ahí Un joven Se puso a vender Creo que hamburguesas Y taquitos Todo esto Y de repente Se quitó Se quitó De ahí Y dijeron ¿Por qué? Pues aquí tenías Todo Estacionamiento Tenías todo Dice ¿Qué pasó? Dice Es que En una ocasión Ya ven que está En la escuela En Miguel López Y a un lado Está el kinder El kinder Está por la calle De Hidalgo Y Dice Empecé a escuchar Como el clásico Sonido Del rechinido Del columpio Entonces digo Ah caray En eso volteo Y él asegura Haber visto A una niña Columpiándose En ese En esos juegos Ahí en el kinder De la De la Miguel López Y por eso mejor Decidió ponerse Por la calle De Hidalgo Prefirió batallar Que no había Estacionamiento Y todo esto Pero Prefirió batallar Que seguir Seguir en ese lugar Tengo audios Gracias amigo Gracias Dice por acá Desde la Ciudad de México Apoyando como enfermero En labor del COVID Coahuila apoyando Es duro Es difícil Cuídense mucho La situación Está muy canija Cuídense Utiliza la sana distancia Saludos a mi familia Moreno Rocha Que está al pendiente Gracias por su apoyo Ya después ahí Te platico unos relatos Paranormales Que han pasado En el hospital Provisional Aquí en el autódromo Ahí en el autódromo Hermano Rodríguez En la Ciudad de México Dice Apoyando como enfermero Buenas noches Buenas noches Santiago Buenas noches Para mandar un saludo A la familia García García Castillo Ajá Buenas noches Oye Y ya vi el relato Que me enviaste Tú trabajas En ese lugar Dice Poner de vuelta El audio De la niña La racita de Geister Ya a los del sistema Cuatro y siete Alfarris DJ Saludos Dice Para mi esposa Nancy Y mi suegra Doña Licha A la beba Topacito Para Benito De parte de Jesús Guillén Buen programa Gracias Para el Lord Marduk Gracias Tengo otro audio ¿Qué tal Santiago? Buenas noches Buenas noches Aquí escuchando Tu programa En Misión Cerrito Santiago Muchísimas gracias Quiero mandarle un saludo A mi hermano El gallo gallina Que te escucha De Colinas de Santiago Perfecto El saludito Para mi esposa Araceli Un saludo Para ti Santiago Gracias Está padre Tu programa No nos perdemos Por nada Muchísimas gracias Ahí el saludo También para la familia Pedrosa Esquivel Ahí que te escucha Hernán Pedrosa Hay que te la sigas Pasando bonito Santiago Que tengas buenas noches Y excelente programa Dios te bendiga Gracias amigo Muchas gracias Ahí para los amigos En Napco En la racita En Napco De Maquinado Chrysler Saludos para Alfredo Para el Javi Para el Peine Para Chuy Felicidades por tu programa Gracias amigo Tengo otro audio Santiago Buenas noches Buenas noches Lo felicito Por su programa Gracias Y aquí estamos Escuchando La familia García Castillo Que estamos cenando Ahorita unas tortillitas De harina Ay 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 Que tal Unas tortillitas De harina Cenando Ahorita No Saludos Somos la tripulación Cuatro De trenes Andamos con el ingeniero Jorge Ruiz Jorge Alberto Cerda Jerónimo de León Oscar Zagrero Que te escuchamos En este momento Gracias En el segundo turno Dice Es el barrio Del Zarco Toma el nombre Por una calle Que se llamaba así Soy la señora Guadalupe Yo viví en frente A la escuela Coahuila Sí Pero este barrio Está atrás De hecho me están diciendo Es el barrio Del Saus Es el barrio Del Saus Está atrás De la escuela Coahuila Bueno Entraba uno ahí Por donde estaba El Kinder El Kinder Coahuila Por ahí entraba Como un pequeño Callejón Oye Hablando Hablando de tortillas De harina Y de cenar ¿A qué le parece La promoción del diablo Con un buen amigo Taco Checo Dos piratas De aguja Tortillas Separadas Y dos refrescos Por ciento setenta y cinco Pesos solamente Así es Escuchó usted bien Dos piratas De aguja Tortillas Separadas Y dos refrescos Por ciento setenta y cinco Pesos Tenemos servicio Domicilio Llámenos Cuatro Treinta y nueve Cero tres Noventa Cuatro Treinta y nueve Cero tres Noventa y dos También tenemos el servicio De que usted nos habla Hacia su pedido Y nos dice ¿Sabes qué? Veinte minutos Media hora Paso por ellos Adelante Ya se lo tenemos listo Tenemos nuestro servicio De comedor Recuerde que Que estamos cerrando De lunes a jueves Estamos cerrando A las doce de la mañana Así es que Ya lo sabe Llámenos Llámenos Cuatro Treinta y nueve Cero tres Noventa Cuatro Treinta y nueve Cero tres Noventa y dos Y cuatro Treinta y nueve Cero tres Noventa y tres Pero por ejemplo Se le toman unos de arrachera Unos de aguja También Una gringa Un pirata Una campechana Frijolitos a la charra Frijolitos con arrachera Imagínese Unas tostaditas De harina Ahí con mi buen amigo Taco Checo Era va solo A un lado A un lado de De la iglesia El Padre Nuestro Ahí estamos ubicados También tenemos Nuestro servicio El restaurante Para que usted Quiere degustar Ahí con la familia Pues adelante Lo invitamos Con mi buen amigo Los Tacos de Checo Que hoy Tres personas Se van a llevar Promoción El día de hoy Saludos Al tremendo Farris Son de ahí Del barrio Del Zapate Y del Maya Les mandamos saludos Desde el valle Escondido En la escena Bien atentos Escuchando el programa Bendiciones Santiago Para Dice Para todos los policías Saltillo Pero no 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 Sifones Mi nombre Será No menciones Mi nombre Ok Gracias No para nada Amigo Tenemos Otro mensaje De audio Buenas noches Santiago Buenas noches Oye Un saludo Para Jimenita Macía Flores Y para Melanie Gabriela Martínez Flores Que te están Escuchando Aquí en la Colonia Zaragoza Dios te bendiga Gracias Muchísimas gracias Amigo Igualmente Me comenta una persona Santiago Buenas noches Mira quisiera platicar De lo que nos pasó En estos días Mira nosotros Llegamos a un estacionamiento Al llegar nos pasó Algo raro Pues en este estacionamiento Está techado Y se ve oscuro Dice Era pasadas de las 7 de la noche Al bajar de la camioneta Pensé que solo yo vi Una bruma como neblina Neblina Pero No dice También la vio mi hija Y fue algo extraño Pues no sabíamos Que era realmente Pasó muy lenta Esa neblina Por enfrente de la camioneta Fue algo extraño Pues no No sé qué pasó Dice mi hija Que ella sintió miedo Y mucho escalofrío Y la piel se le puso Chinita Lo raro es que como Comprenderás Todavía hay sol Es lo más raro Que nos sucedió Saludos Santiago De la colonia Zapalina Muchas gracias Dice Santiago En la calle Bolívar Pasó lo de la muerte De la muchacha Ella Se llamaba Susan Y si lo mató El novio Y le enterró En los Dice Los ciertos En los ciertos Dice Abandonados De hecho Ahí asustan Los que han vivido Ahí cuentan Que les mueven De cuarto De hecho Él las sacaba Para platicar Con ellas Y fíjate Algo me platicaron De eso Dice Siempre andaba En el barrio El Águila de Oro Bueno A mí dicen Que estaba ahí Ahí Se la pasaban En ese En ese árbol Para Lu Martínez Saliendo estábiles De parte de Lucy Saludos para la señora Rocío Le mandamos saludos Gracias Dice que no se pierde El programa Muchísimas gracias Para los oficiales Del sector Norte Oriente Que te escuchamos A la noche El 0102 Para Mata Coordinadora Piña Santiago Gracias Tenemos más Buenas noches Santiago Buenas noches Mira Volviendo A lo de General Tezapeda Fíjate Que yo fui policía Hace Muchos años De la ministerial Ok Ahí Ahí En ese Polito Este Y volviendo A lo de la Señora Esa de negro Si es cierto Nosotros Cuando llegamos Ahí Llegamos a un A una casa Que está ahí Por la calle De general Casi Casi En la salida Camparras Vamos a llegar Este Yo Me percanté Que en el patio De la casa Había varias Muñecas Rellenas De De eso Que traen Las almohadas Adentro Pues Pero todas Sin cabecita Este No Pues así Hay llenas De alfileres Todas No Pues ya Limpiamos Ahí Todo Y Nos instalamos Bien Ahí Todo Esto Este Y ya Entonces Ya estando Ahí Y casi Todas las Noches Como esas Son casas Grandes Allá Al fondo Estaba La cocina Y enfrente Como dos metros Estaba el baño Y casi Todas las noches Todas las noches Se veía pasar Esa señora Vestida de negro Salía de la cocina Y entraba al baño Pero ahí se perdía Ya no salía Y yo fui a buscar Cuando vi Ya eran como las Once, doce de la noche Fui a buscar Este Y no había nadie Hasta se me Se me Enchiló Se me enchiló El cuerito Pero sí Si esa señora Sí existe Y en general Cepeda Es todo mi relato Chago Muchísimas gracias Amigo Muchas gracias 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 Bueno Déjenme les comento Que Bueno Varias personas Se dieron Se dieron cuenta Yo siempre trato De hacer algo discreto De que por ejemplo Si yo voy a un lugar Voy a una casa Este Pues que no Les avisen a los vecinos ¿No? Para poder Este Trabajar Y Y bueno Yo les platicaba Que Que unas personas De otra casa Se dieron Cuenta Y Y Salí Rumbo a las Galeras De Santo Niño Entonces Gracias Ahí a Paco Me comenta De hecho Nos están invitando A ir A A una casa Que está cerca De donde fuimos Y me dice Me dice Paco Sabes que Te voy a mandar Lo que Esta persona Me envió Dice Mira A la hija De una prima Un día estaba jugando Con una pelota Y se le fue Para el corral Y se metió Corriendo para la casa Dijo que estaba Una mujer Garrienta Y tenía un hombre Detrás de ella Amarrado con una cadena Del cuello Y otra De manos y pies Y el señor Estaba amarrado A un hogar Grande Y la mujer Le hacía señas Para que fuera Y el hombre Solo le decía Que con la cabeza De que no fuera En los cuartos Enfrente Yo dormía Veía a una mujer Y dice Iba una mujer Con un vestido blanco Y solo me arrullaba Pero nunca le veía La cara Hasta que un día Desperté Porque tenía mucho miedo Y la vi Que entró al cuarto Sin abrir la puerta Solo Solo Traspasó la puerta Fue donde me dio Mucho miedo Y de ahí empezó A seguirme A todos lados Yo iba Y si veía la tele Se atravesaba Solo yo la veía Fueron Dice Fueron unos gringos A hacer oración Después de la oración Se alejó Unos dos años Una noche Me desperté Me desperté A tomar agua Y la mujer Estaba enfrente De la cama Dormía Con mi abuela Y mi hermana Cuando la vi La mujer no tenía ojos Estaba enredada En toallas blancas No me dijo nada Solo que se quedó Volteando A donde yo estaba A mi hermana Le asustaba Un hombre pequeño Con trenzas levantadas Y unos pies enormes A mi hermana Cuando estaba embarazada Le espantó Una novia Pero no le vio la cara Hace como un año y medio Abrieron una pared Para hacer una puerta Y sacaron unos huesos De niño Pero la cabeza No estaba Solo una mujer Que se lamenta En el corral De ahí mismo O mi tío Que está viviendo ahí Todas las noches Llegan mujeres Y platican Pero comentan Ellas mismas Que una de ellas No tiene brazos Y llegan Y se meten Al cuarto Donde mi tío Y su esposa Duermen Al parecer Mi bisabuelo La compró Y ya estaba Fincada Y dice Me parece bien Porque es demasiado Lo que pasa En esa casa Por eso nadie Quiere estar ahí En el segundo cuarto Siempre se ve una sombra Que se pasea Por la orilla De la puerta Del otro cuarto Dando vueltas Había una viejita Que perseguía A mi hermano Que tenía cuatro años Y le decía Que se llamaba Concha Y no lo dejaba En paz Mi mamá Llevó a una señora Como vidente Y le dijo Que ella quería Que mi hermano La tocara Para darle Una recompensa Pero mi mamá Nunca quiso Dice Ojalá Si quiera Venir Segovia Para ver Que pasa Muchísimas gracias Bueno Sería Interesante Regresar A General Cepeda Y estar En esa casa Desde Cedro Zacatecas Muchísimas gracias Ahí para el pollo Saludos Gracias Tengo más audios ¿Qué tal Santiago? Buenas noches Buenas noches Excelente programa Gracias Un saludo ahí para Pepe Que está escuchando Y para la Mela Que te pone atención Bendiciones Santiago Gracias amigo Muchas gracias Hola que tal Que tengas excelente noche Oiga Quería comentarle Pues lo que me pasó Un sueño Y me gustaría Me gustaría que Me dijera ¿Qué significa? Porque sentí Que era un sueño Muy Muy Este Real Demasiado real La sentencia Cuando me desperté En ese sueño Me desperté Este Con mucho miedo Temor Y era Era casi Allá de 10 Pero me desperté Con mucho temor Y muy agitado Mire Pues En mi sueño Me acuerdo Que pues estaba Caminando en una calle Yo soy del estado De Campeche Pero pues Andado en varias partes Y en mi sueño Recuerdo Que Yo estaba En En Coatzacoalcos Veracruz Pero yo estaba Caminando Y a lo lejos Escuché Que Un perro Había matado A Un niño Y pues ya sabes En mi sueño Hasta chismoso soy Y fui Corriendo A ver Pues el escándalo Y de lejos Me acuerdo En mi sueño Que yo vi Que Pues toda la gente Reunida Toda la gente Pues se mató Nada Y Habían matado El perro Bueno Y ahí Vi a dos mujeres Y yo Preguntándoles Y el perro ¿Dónde está? ¿El perro muerto ¿Dónde está? Y les hablaba Yo a ellas Esas dos muchachas Y no me contestaban Como que Prácticamente Para ellas Era yo Invisible O no sé No sé Sinceramente Y en eso Doy la vuelta Y veo el perro Este Pues podremos decir Caminando O andando Pero 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 La única La diferencia Es que Estaba Con la mitad De la cabeza Partida Se le veía Se le veía Prácticamente Todo Lo adentro Pero Lo más Malo Era que Prácticamente Dentro De su Abierto Estaba Como Un niño Como Tipo Como un tipo Feto No sé Si has Visto Los fetos Bueno Yo Yo Estudié Bueno Quise estudiar Enfermería Enfermería Y pues Un poco De medicina Y un feto Alrededor De Cuatro Meses Cinco Meses Pues No es muy Grande Y en esa Cabeza De 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 Ese perro Estaba Ese feto Con su Corrón Dominical Toda la cosa Eso es lo que Me espanté Demasiado Espero que me puedas Ayudar con esta Situación Por favor Oye Oye Pues bastante Bastante Extraño ¿No? Vamos a una Pequeña Pausa Comercial Regreso Estoy en vivo A través De la reina Recuerda Doctor Gerardo Becerril Se encuentra En las clínicas Del sur Del doctor Gerardo Becerril Placas Totales Dentales Desde seis mil Pesos Dos sucursales Sucursal Diamante Colonia Miravalle Y sucursal Plaza Sendero Sur Te esperamos Haz tu cita Uno treinta y seis Veinticuatro Noventa y nueve Uno treinta y seis Veinticuatro Noventa y nueve Previa valoración Los tacos de Checo Su lugar tradicional Para saborear un buen taco Ven y disfruta Nuestros deliciosos tacos De trompo De arrachera Gringas Piratas De alambre Aguja Y mucho más El lugar donde la comida Y el ambiente Llámanos y pide tu orden Cuatro treinta y nueve Cero tres noventa Cuatro treinta y nueve Cero tres noventa El after está en los tacos de Checo Yo soy de Saltillo Conoce la historia de nuestra ciudad En las cápsulas de Francisco Tobías Y ahora vengo a contarles De un amigo originario de Saltillo Hola Soy Francisco Tobías Y en esta ocasión te platico De cuando hace casi doscientos años Dos siglos Nuestra hermosa ciudad de Saltillo Se vio afectada por una enfermedad Y que al igual que hoy Obligó a tomar medidas extremas Para sobrevivir Es que el cólera Llegó en dos ocasiones A estas tierras La primera en mil ochocientos Treinta y tres Y llegó desde Europa Primero en Nueva Orleans En la Unión Americana Pero al poco tiempo Con la emoción Y la fiebre del oro Camino a California Infectó a varias ciudades de México Entre ellas A Saltillo Las autoridades De la recién nombrada Ciudad de Saltillo Dieron recomendaciones Como limpiar todos los rincones De la ciudad Recolectar la basura De manera organizada Y salir a barrer unas calles Sin embargo Omitieron Por desconocimiento Otras acciones Tales como Hervir el agua Lavarse las manos O bien Deshacerse de los alimentos En mal estado En mil ochocientos treinta y tres El periodo En que el cólera Histo de las uñas En Saltillo Fue del veinticuatro De abril al catorce de junio Lapso En el cual Setecientos setenta y nueve Saltillenses se infectaron Se infectaron De esta enfermedad de Reica De los cuales fallecieron Ciento treinta y siete Para la peste Del cólera De mil ochocientos cuarenta y nueve La situación fue peor Hay datos que señalan Que familias enteras Fallecieron Por esta enfermedad En menos de dos horas Tanto fue el terror Sembrado de ciudad Que las autoridades De la iglesia católica Decidieron bajar La imagen del santo cristo Para exponerla En el atrio De la catedral Y así los saltillenses De aquellos años Fuéramos a orar Y pedirle Por la salud De Saltillo Pero déjeme decirle Estimada y estimado Saltillense La verdad La preocupación real De la iglesia Era que la cura efectiva Que habíamos encontrado Los saltillenses Era el de comer peyote Era el de comer peyote Pues así las cosas Hoy tenemos que seguir Las indicaciones De la autoridad Para evitar Que la pandemia Del coronavirus Se siga propagando Y también evitemos Contagiarnos Porque la verdad La verdad No creo que en esta ocasión Nos bajen Nos bajen al santo cristo De la capilla Ni que el comer peyote Nos alivien Extra Extra Aviso de ocasión Se hará justicia El día de hoy Antonio Rubayón Alcalde ordinario Dictado sentencia Martín Guerrero Con multa de 6 pesos Y el pago de curaciones Por azotar a una niña De 11 años Llamada Ana María Hija de Julián Garza Anuncio publicado El 20 de enero De 1747 En la villa De Santiago Del Saltillo Gracias por acompañarme Soy tu amigo Francisco Tobías Y yo Yo soy de Saltillo Las cápsulas de Tobías Yo soy de Saltillo Esta es una noticia De última hora El bombón Jorge Duarte Ha caído en cuarentena Seguiremos informando A través de la reina El 100.9 Sigan pendientes Si eres médico Enfermera O perteneces al personal De salud de Coahuila Pon atención Ponemos a tu disposición Un programa de apoyo Psicosocial Dirigido a quienes Se encuentran expuestos Al contagio del COVID-19 Atención psicológica O psiquiátrica Intervención oportuna Servicio gratuito Escríbenos Vía WhatsApp Un profesional De la salud mental Te atenderá en línea Trabajando juntos Fuerte Coahuila es Los tacos de Checo Su lugar tradicional Para saborear un buen taco Ven y disfruta Nuestros deliciosos tacos De trompo De arrachera Gringas Piratas De alambre Aguja Y mucho más El lugar donde la comida Y el ambiente Generan una experiencia Increíble Llámanos y pide tu orden Cuatro treinta y nueve Cero tres noventa Cuatro treinta y nueve Cero tres noventa El laughter Está en los tacos De Checo Ya ya estamos de regreso Para aclarar Más historias del terror Sin el mínimo Esta es una noticia De última hora El bombón Jorge Duarte Ha caído en cuarentena Seguiremos informando A través de la reina El cien punto nueve Sigan pendientes Dice Buenas noches Santiago Casi un mes Sin escuchar el programa Dice Pero aquí andamos trabajando En día cero tres En embarques Encuentro Se alivió mi esposa El día primero De este mes Ayer lo fui a registrar Y le puse el nombre De Santiago Nomás para que veas Que fan soy tuyo Dice Oye Luis Mata Muchas gracias Y te digo Lo comenté El nombre de Santiago No pasa de moda El nombre de Santiago Es algo Es un nombre bonito Y no pasa así De moda Como ahora Muchos nombres Están pasando de moda Ya Tenemos audio También Vía Whatsapp Saludos Santiago Saludos Buenas noches Buenas noches Saludando a tu amigo El trailero de Aguascalientes Aquí Rellenando combustible En el parador El Potosino ¿Verdad? Órale Vamos para aquel lado De Laredo Así que vamos a escuchar El programa Toda la noche Primeramente Dios Bendiciones Muy bonito el programa Y siempre que podamos Lo escuchamos Que el primerísimo Te acompañe amigo Muchas gracias Saludos A la familia Cadena Morales Que siempre te escuchamos Tenemos ya telefónica Vámonos Sí, buenas noches Bueno Oye Sí ¿Por qué? Una pregunta Hacia mí ¿Cómo? Quiero recordar A los 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 A ver No, no lo entiendo Es tu hermana Claro que la vas a recordar Siempre, ¿no? Sí Y aparte es muy reciente Todo esto Sí Es por eso Pues es eso El sentimiento Que sientes todavía Hacia el cariño A tu hermana La gran pérdida También Así es Gracias amiga Muchísimas gracias Sí, te digo O sea, no No es fácil Como dicen Es que no has superado La muerte, una muerte jamás se supera Jamás Tengo otro audio Santiago, buenas noches Buenas noches Aquí saludándolo desde Ciudad Acuña Gracias Dándole muchos saludos al señor Ramón Burciaga De parte de su esposa e hijos Excelente programa Muchísimas Muchísimos saludos A Ramón Y a usted Con mucho respeto Muchísimas gracias Muchísimas gracias Dice por acá Santiago, es verdad Que está enfermo Fíjate que no sé No me han dicho nada Nomás esto apareció en el aire Esto ya está programado Eso que ustedes escuchan Está ya Ya programado Entonces No sé qué esté pasando No tengo ninguna información Y más a esta hora Está todo solo Este No sé No sé qué Pero pues Ojalá y no sea nada de serio Vámonos Vía telefónica Buenas noches Nadie Saludos para mi novia Lupita De parte de Jonathan Excelente programa Saludos para Mi abuelita Esperanza Canizales De San Juan de la Vaquería Gracias Saludos para Luis Mata Que te escuchamos a la noche Saludos Buenas noches Dice por acá Buenas noches Santiago Buenas noches Saludos a la familia Bernardo Hernández Y al Barry DJ El máximo exponente de la música colombiana Que es tu fan número uno Aquí de su amigo El Tito del Valle Saludos a ti Que pasen buenas noches Le mandamos saludos Muchas gracias Allí en Colonia Guayulera Gracias también por estar en sintonía Dice saludos a Jorge Alejandro Zafanía Que no se pierden el programa Para los guardias del parque Las Maravillas Grupo 4S Que cuidamos G.M. Ramos Al oficial Cristina Que es tu fan Dice Ok Tengo por aquí un audio Hola Buenas noches Santiago Buenas noches Así es El Saus Es una calle Esa calle Colinda con Matamoros Y calle Guerrero Es por donde pasa la 4 Es toda la escuadrita De la plaza De la plaza Covila Esa es la calle Saus Muchísimas gracias amigo De hecho me envía Un mensaje Dice Buenas noches Santiago Te voy a contar Esa misma persona Que me envió el audio Me envió Otro mensaje Dice Buenas noches Santiago Te voy a contar La historia De la muerte De Susana Aquí en el Águila de Oro De hecho Ella estuvo aquí En mi casa Yo cumplía años Y me estaban haciendo Unas hamburguesas Y mi mamá Le preguntó A su novio Por ella Y él le dijo Que se había enojado Con Que se había enojado Con ella Y que andaba Ella con otro Que andaba Que andaba en otro lado Entonces Pasaron los días Nos hizo Los mueven Los mueven De cuarto Los dejan en la entrada De la puerta Dormidos En el piso Dice Se le ha visto A Susana Salir Por el arroyo Del Saus Así es Santiago Así fue lo que pasó Aquí en el Águila de Oro Muchísimas gracias Tenemos vía telefónica Si buenas noches Nadie Vía telefónica libre Cuatro treinta y nueve Diez cero nueve Cuatro treinta y nueve Diez cero nueve La familia Ramírez García Atentamente El comparre Dice Reaccionamiento San Lorenzo Bueno En que andamos No También Puedes tener miedo A algo Algo que no hemos superado Un miedo Una experiencia Traumatizante También Vamos Vía telefónica Buenas noches Bueno Si quien habla Juan Que paso Juan Quisiera contar algo Que me paso hace unos años Orale Juan Oye como te pasan cosas Juan eh Me paso de brujas Otro de brujas Orale A ver que fue lo que sucedió Lo que pasa es que yo no fui a un rancho Con mi tío Y mi mamá Y lo que pasa es que de repente Mi tío Vio las brujas O sea Vimos Como se veían Cosas Luces Ahí en el cielo No Digan Ahí en la tierra Para el rancho Y que Mi tío Les empieza a decir Que se bajaron Pues les hicieron Les hicieron Les hicieron Que no puedo decir Aquí en la radio Bastantes Les hicieron Y empezaron A bajar A bajar Se apagaban Y aparecían Más abajo Hasta que Mi tío Hasta que llegaron Los del rancho Para que nos abrieran La puerta Es cuando Desaparicieron Las luces No Aquí soy Aquí soy Juan Oye Y luego Juan Pudiste dormir Esa noche En el rancho No Hombre Me dio bastante miedo Eso Hay que tener Mucho cuidado Me asustaron Que me hicieron Va a aparecer Un tigre Te acabo de decir Un significado De un sueño A ver Si me puedes decir Lo que significa A ver Juan Que soñaste Una vecina Estaba en la casa De mi mamá Pero una vez Hace cuánto Hace como Un mes Creo Tení como que En el patio De mi mamá Tenían Tenían como que Una huija En el centro Ajá Y tenían Como que Como que Algo así De fuego Y Creo que Entra Alguien Pero no sé Quién era Ajá Y dice Que van a romper Los ocho milenios Ajá Qué bien Y creo que Traían unas cartas Unas cartas Como que muy Muy feas Muy terroríficas Y que Al fin De todo el tiempo La rompieron Esas cartas Y la huija Quería como que Quemarse Y el fuego Es donde se expandía Más Y es donde Te lanzó Más la llama De fuego Y en esta ocasión Cuando yo estaba Soñando Lo sentí Todo en la vida Real Porque primero Lo soñé Con todos Mis amigos Y después Fui ahí Soñé Que fui a Las ferreteras Y aparecí ahí En la casa De mi mamá En el patio Con la lumbre Y con la huija En el centro Bueno Eso tal vez Puedo haber sido Una sugestión Juan De todas las historias Que te han platicado Sí Esto Puedo haber sido Eso Más que nada Una sugestión Ajá Ok Hay que tener cuidado Y también Buscar muchas historias En internet Sí Gracias Oye ¿Se podía pasar Un amigo Para que te contara Una historia? A ver Dime Déjame Te lo paso Saludos A Lupita Rocha ¿Qué tal? Buenas noches ¿No? Sí ¿Quién nos habla? Rodrigo ¿Qué pasó Rodrigo? ¿Eres amigo de Juan? Sí ¿Qué te sucedió A ti Rodrigo? Somos hermanastros Ah ok A mí me sucedió Haz de cuenta Que Siempre sueño Cosas como De tipo La Isla Llorona Ajá Que me lleva Un petal Y me estira Y ese portal Como que no Como que mi familia Se da cuenta Cuando yo vi Y me estira Y una vez También soñé Que no me podía dormir Y luego me quedé Bien dormido Y me sentía Como si me hubieran estirado Luego volteé Y era el diablo Órale ¿Cuántos sueños Tienes tú Rodrigo? Trece ¿Y tú y Juan Siempre andan Buscando historias De terror? No Pero veía Películas De terror Ah pues es eso Nada Nada malo Bueno Está pasando De que Nos impresiona Esas películas Y las llevamos A nuestros sueños ¿Ok? No pasa eso Son mis 600 Me van a comer Ya ves Es eso Hay que tener cuidado Rodrigo Con lo que vemos Sí Ándele Gracias Muchísimas gracias Son las 12 De la medianoche Con 3 minutos José Alfredo Aguirre Me comenta Santiago ¿Habrá alguien Que sepa algo Paranormal De la antigua Fábrica de Guayule Ubicada en la Colonia Villavista? Fíjate que esto Es un gran misterio Son de las historias Que se me quedan Muy muy grabadas Como tantas historias Que nos platican Nuestro auditorio Pero Esta historia De esa fábrica De Guayule Ahí en la Guayulera Por eso el nombre De Guayulera Hace algunos años Me habló Una persona Ya adulta Él comenta Que cuando él era Pequeño Que era un niño Pues no tenían Donde vivir Y se fueron A meter A un lugar Lo que este joven Comentó Bueno Lo que este señor Comentaba Que cuando Pues él Estaba muy pequeño Dice Yo Creo Que nos fuimos A vivir A la capilla Que estaba En la iglesia En la fábrica De esa De Guayule Si Entonces Dice Porque yo La miraba Así como Una pequeña Iglesia Y ahí Vivíamos Y mi papá Empezó a escarbar Y dice Y empezó A sacar Candelabros Algunas copas Dice Mi papá No sabía Si eran de oro O eran de plata No sabía Cuánto valían Esos objetos Que él se había encontrado Pero lo extraño Elsa Ferrer ¿Qué tal? Buenas noches Lo extraño Es de que Estaban todas Así como Soldados Estaban unidos Los candelabros Cristos Copas Todo estaba ahí Imagino que el cáliz De ahí De la iglesia Todo estaba soldado Dice Mi papá lo sacó Y un señor Y le daba Dinero Por esas cosas Que a lo mejor Mi papá no saber De qué De qué metal eran Pues Interesante era Que le diera dinero Para comer ¿No? Dice Y fue como Tres veces El señor Dice Después te cuento Santiago Digo Es uno de los grandes Secretos Que he querido Sabemos que La Guayulera Hay muchísimas Personas En uno de los Barrios más Tradicionales De Saltillo Este Y se me hace raro Que No me ha hablado Alguien Y me día Yo conozco Esa persona O yo lo conocí De hecho Un ingeniero Este Fan del programa Me habló Y me dijo Oye Santiago ¿Por dónde? ¿Por cuáles calles? ¿Qué dice esta persona? Y él fue a buscarlo Dice Santiago Nadie me da razón De él Nadie sabe Bueno ¿Qué sucede Con este Con este hombre Que me habló? Pero en aquellos años Era un niño Dice Pues ya Santiago Me metí yo A trabajar Y con lo que gané Dijo Mi papá Bueno Vamos a hacer Este Un Un cuarto Para ti Entonces Pues en aquellos años Era pues con el talache ¿Verdad? Escarbarle Hacer los cimientos Me dice esta persona Que Al momento Al momento De estar haciendo Él Las zanjas Este El talache Se atoró con algo Como si se hubiera Atorado con una raíz Entonces Entonces Él Él hizo palanca Y salió Un brazo Salió un brazo De la tierra Él se asustó muchísimo Y dijo Oye Pues ¿Qué está pasando? Le habló a su señor Padre Le dijo Oye Pues de mediano tamaño Dice Ese Cristo Mi papá Santiago Lo puso Ahí en el En el corral De la casa Dijo Yo no sé Cómo Salieron De la nada Dice Al paso del tiempo Al paso del tiempo Dice Salieron unos 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 Tres Pirules Y le dieron Sombra A ese A ese Cristo Y dice Después de que saqué Ese Cristo Santiago De ahí De la tierra Esa habitación Jamás la pudimos Levantar Dice Levantábamos Las bardas Se nos caían Le poníamos Los castillos Salían Sientos Baratados Dice Nunca se pudo hacer Nada en ese lugar Y le digo Esta historia Se me hizo Muy muy interesante Y no sé Por qué Nadie De la columna Me pueda decir Oye Yo conocí a ese señor O yo conozco a ese señor Porque le digo Es una historia Pues Muy atractiva A mí A mí En lo personal Como Recabar más datos De ese lugar Le digo Eso es lo que yo recuerdo Que me platicó Esta persona Que cuando él Era un niño Lo que su papá Sacaba ahí De esa iglesia Esa pequeña capilla Este Y lo Lo del Cristo Que encontraron Y lo de estos Pirules Que salieron Y le dieron Sombra A este Cristo Le digo Eso es lo que yo Conozco Saludos para Rey HD Desde Las Vegas Gracias por estar En sintonía Muchas gracias Dice por acá También Tengo saludos En Gloria Guayrera Ulises Cabello José Vázquez Saludos Dice Quiero compartirles Una experiencia Dice Buenas noches Santiago Quiero compartirles Una experiencia Que tuve hace Algunos años atrás Nos encontramos Jugando Mi hermano Mi primo Y un servidor Dentro de un kinder Que se encuentra En La Guayulera Cuando se me ocurre Subirme a un árbol Al momento de encontrarme En lo más alto De ese árbol Pisé una parte Que estaba muy seca En esta parte Del árbol Se quebró Y caigo Hacia el piso Pero antes De caer al piso Caí en la palma De una mano blanca Y a la vez Transparente Grandísima Que me llevó Hacia el piso De forma lenta Al menos Esa fue mi sensación Que me dio Aparte de sentirme Muy tranquilo Y conforme caía Al piso Ya estando En el piso Me levanto Sin ningún golpe O rasguño Mi hermano Y mi primo Se quedan sorprendidos De que no Me pasó nada Cuando les digo Lo que pasé Les sonó muy sorprendente Pero claro Dice Pero claro Me creyeron Ya que por la forma En que vieron Que caí Era para haberme lesionado Como mínimo Esta experiencia La he contado En muchas ocasiones Y la seguiré contando Ya que es una forma De saber De que Dios existe Y que todo el tiempo Nos cuida Gracias por leer Mi mensaje Recibe Un cordial saludo Muchísimas gracias Gracias por ver el video Dice a mi hermanita Edith Charles Que te está escuchando Santiago te quiero contar Un acontecimiento Que sucedió con mi hermana Aquí en la casa Que vivimos Ella tiene nueve años Ha visto muchas cosas En esta casa Hace como tres meses Ella me platicó Que vio una niña Que se aparece Y se esconde Entre las cortinas Una noche Como a las tres de la madrugada Ella me estaba hablando Y me dijo Que la niña Nos estaba viendo Pero yo no veía nada Y de pronto Nos tiraron la cobija Dice muchas gracias Por pasar Victoria al aire Saludos cordiales A la familia Charles Martínez Muchísimas gracias Desde Colonia Fundadores Muchísimas gracias Santiago Soy tu fan Te escuchamos Todas las noches Mi esposo Y yo Aunque otro día Dice Nos andamos Durmiendo en el trabajo Saludos a mi esposo Julio Rodríguez Te escuchamos En Ramos Arispe A toda la familia Mis compañeros De la ruta exprés Saludos A cabina de monitoreos En Tempi ¿Qué tal? Hola Buenas noches Santiago Buenas noches Un saludo para Lino Que no se quiere dormir Un saludo para Lino Que está escuchando A la minita Que no Mañana Lo quiere Vamos a pijarle Saludos A la familia Aguilar Coronado Buenas noches Santiago Buenas noches No es atrás Del kinder Ah ok Esa calle Que tú dices Estaba Se está pasado Un arroyo Por ahí Y mi casa La parte de atrás De mi casa Hace cuenta Que daba Con ese arroyo Tú dices La calle Que estaba Atrás De las casas Que Atrás De las casas Que Que destruyeron No en frente Es que tú dijiste Que estaba Atrás del kinder O por el kinder O algo así Mencionaste Y no Estaba Atrás De las casas Que destruyeron El arroyo Del sauce Ah ok Si porque De hecho De hecho Bueno Ya ves que Topa Matamoros Ahí En el Pues ahí En esa En esa cuadra Y donde empezaba El kinder Y ya ves que Había una calle Topa esa calle Es como una L Y rodeas el kinder Y si me acuerdo Porque Yo Yo estuve Platicando Con En la casa De una señora Que su hija Fue una de las Que se quitó la vida Ahorcándose En ese árbol Y creo que eran Eran tres O cuatro Jóvenes Y su hija También Se quitó la vida En ese lugar Y me acuerdo Que Venían Muchos jóvenes Y pasaron Por un lado mío Y empezaron Dice El de Santiago Y el de Santiago Y vaya Pues ahí se quedaron Y me platicaban De ese arroyo También hay un arroyo Ahí Y me platicaban Que ahí también Sucedían cosas Me decían Estos jóvenes Que en la madrugada Se escuchaban ciertos Lamentos Y todo esto Que de hecho Una persona Vivía por ese Por ese arroyo Pero muchas gracias A nuestra amiga Que nos envió Este audio Saludos Desde San Palinamé Dice Juan Va que vuela Para investigador Si es Le gustan mucho Las historias Y me imagino Que siempre anda Preguntando Oye abuelito Cuéntame otra historia Para platicársela Santiago Y es lo que Les digo Platiquen con los abuelitos Con las abuelitas Saben tantas historias Dice por acá Hayamos de salida El transporte Desde el transporte Turunda El chofer Gerardo Javier Que te escuchamos Todo el camino Sino gracias Gracias A Lauro Lara El total total De parte Guarita Hernández Por el salud Vamos a una pausa Comercial Regreso Estoy en vivo Serrón salida De parte 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 Subtitulado ¡Suscríbete al canal! 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 hablando de este barrio del Saus Víctor Palacios es que me la mandas toda en pausas Víctor, por favor, me la puedes mandar vía WhatsApp 844-254-8703 porque en el chat de la transmisión en Facebook se van se van los mensajes después ya no los puedo recuperar vamos, vía telefónica, buenas noches sí, buenas noches ¿con quién tengo el gusto? con Carlos ¿qué pasó, don Carlos? sígueme te iba a contar una historia que pasó hace algunos 10 años yo creo 10 años, don Carlos, ¿qué pasó? es que mis abuelos viven ahí en la Zaragoza en la colonia Zaragoza ahí por el segundo tercer sector donde está la Escuela de Libertad ajá por ahí vivían entonces viven, bueno, viven mi abuela mi abuelo ya falleció hace dos años casi así es este, entonces yo me vine a veces muy tarde 10, 11 de la noche llegué con ellos ¿tú dónde vivías? en la Vista Hermosa en la Vista Hermosa pero no sé si algún día ha sido para la Zaragoza pero hay un boulevard que ahorita lo hicieron que colinda con con Mirasierra por allá por ok sí, de hecho ese boulevard de Zaragoza topas en una escuela, ¿no? ándale ok acá en la colonia La Torre ajá por ahí, entonces ese por ahí yo bajaba hasta esa calle daba vuelta por la sección por la calle de la sección 38 pasaba la calle de la sección 38 pasaba la torre y luego está un monte ok un monte por ahí está por esa calle está ese monte entonces yo cruzaba mucho por ese monte y un día como las 10, 11 de la noche yo venía caminando pues como siempre así es iba caminando ahí atrás de ahí en ese monte está la casa de Enrique Martínez y Martínez no sé si ajá si la has excluido este ahí hay muchos pinos entonces sales por atrás exactamente hasta donde tenía las vacas él y tú y el estable y todo eso entonces pasas por ahí y esa vez iba pasando yo por ahí y exactamente en mero en medio y atrás de la casa de él hay muchos pinos muchos, muchos pinos grandes y nomás de repente empecé a oír que empezaron a a burlarse y se burlaban y se burlaban pero risas de varias mujeres y dije no pues es la mejor tienen fiesta por los de IVA de la casa grande y así quedó entonces voy pasando y conforme voy pasando las risas eran más más fuertes más fuertes oye pero eran risas de mujer de mujeres pero eran varias eran varias mujeres eran como unas 4 o 5 y yo creo entonces yo dije no pues sabe yo pensaba que tenían algún tipo de fiesta o algo le seguí entonces cuando doy más pasos hacia adelante empiezan a aventarme piedras empiezan a aventarme piedras yo me agacho y yo les grito le digo ¿qué pasó? no les estoy haciendo nada me agacho y ahí voy agachado agachado y se oía donde caían las piedras ¿qué onda? pues sabe quién será y ya seguí me paré y seguí caminando normal y se oían todas las risas y antes de salir porque sales a la colonia a la colonia de ampliación Morelos antes de salir yo salí por la calle por la calle 20 22 de la de la calle de ampliación Morelos que va a dar hasta la vista hermosa es acá cruza ampliación Morelos amistad amistad ampliación Morelos Morelos y otras colonias que están en medio de la vista hermosa entre la vista hermosa y Morelos y sale hasta fundadores ok entonces antes de salir se oían todavía las risas pero exactamente en medio se oían las risas pero así unas risas y un burlón así me empezaron a inventar piedras y piedras ¿qué sucedió Carlos? ¿cómo? o sea ¿qué fue lo que pasó? o sea ¿no corriste ni nada? o sea ¿sigues caminando nomás? sí cuando empezaron a inventar las piedras pues yo me agaché y no pues dije ¿sabes quién seraba? y ya ya nomás ya nomás no aventaron y casi seguí caminando y ya se oían todavía las risas dije no pues sabe dije no pues sabe quién seraba a lo mejor han de ser ellos que tienen fiesta o algo cuando antes de salir cuando me paro y volteo yo a ver los pinos se movían de un lado a otro y no hacía aire ese día para que te digas no pues en aire las movían no no hacía aire y si se movían así de un lado a otro los pinos dije no pues ah y luego ya salían la luz ya salían las farolas y todo y ya ya no pero ese era tu camino habitual cuando ibas a la casa de tus abuelos si cuando iba con la casa de mis abuelos y jamás te habían asustado de esa forma no no de hecho fíjate que ni me asusté pues dije no pues sabe a lo mejor pues como muchos dicen soy incrédulo pero si o sea si creo que que existan pero así como correr o así no oye y seguiste pasando por ahí si de hecho siempre siempre duré todavía como otros dos años más pasando por ahí y ya no hubo este tipo de experiencias no fíjate que ya no me volvió a pasar ya lo que andaba eran pero los soldados ah ok porque como ahí se metían muchos en ese monte se metía mucha mucha gente a drogarse ya a veces te topabas a la policía o a los soldados por ahí pero ya desde ese día jamás ya los volví a oír pues la única vez que que me tocó así es perfecto amigo oye pues muchas gracias carlos por contarnos esto gracias para mis hijos que siempre te oyen para carlitos mariana y mi esposa saludos para ellos gracias gracias amigo dice buenas noches santiago saludos desde la colonia julieta pérez vivo al lado de puente moreno dice soy hijo del taxista que le quitaba las copas no se recuerda ese excelente programa bueno si si me acuerdo de esa persona de tu señor padre puente moreno para los que nos acompañan perdón en otras partes del país inclusive en el extranjero que están escuchando la transmisión puente moreno no lo pueden buscar en internet hace 1972 hay una tragedia de un ferrocarril el tren peregrino venía de real de 14 muchos peregrinos a la fiesta de san francisco de asís en ese lugar en ese lugar se descarriló murieron muchas personas en ese sitio entonces puente moreno pues ha ha dado muchas historias muchas leyendas y este joven es papá de una persona que me habló ya hace algunos años de oficio taxista entonces él llegaba ahí en la noche o sea ya llegaba él muy noche en la madrugada y le quitaba las copas a las llantas del taxi pues para que no se las van a robar dice Santiago en una ocasión estaba yo agachado quitándole las copas al taxi ahí afuera de mi casa y es un escalofrío impactante volteo y ve a una mujer de negro caminando por en medio de las vías bueno él decía que flotando porque no se le veía así como no se escuchaba saben que las vías del ferrocarril ponen esta esta grava esta piedra que es muy común cuando uno va caminando y dice alguien viene alguien se escucha dice no se escuchaba nada Santiago dice a partir de esa noche jamás jamás volví a llegar después de las doce de la noche mi casa del trabajar Javier Rentería desde San Luis Potosí capital gracias Alejandro Guardiola que tal buenas noches Héctor Alejandro Almada gracias tenemos vía telefónica libre cuatro treinta y nueve diez cero nueve cuatro treinta y nueve diez cero nueve también tenemos vía WhatsApp si buenas noches buenas noches Santiago si con quien tengo el gusto con Juan Arriaga Juan oye este me puede dar un significado de un sueño puede soñar sangre y entro a mi cuarto y lleno todos los los tentes de sangre ok tú te ves manchado de sangre así es eh Juan estamos pasando por alguna decepción amorosa así como que algo que te duele dices es que nunca me habían hecho esto es eso eh ok ok gracias amigo un sueño un sueño no no ¡Gracias! Estoy leyendo un mensaje que me piden que no lo lea al aire. Para Juan Manuel Ortega de Irapuato, Guarajuato. Gracias, amigo. Muchísimas gracias. Déjenme, les digo, los ganadores de promoción de Staco Checo. Mire, de hecho, quiero que me manden vía WhatsApp, vía WhatsApp de estas personas que voy a mencionar. Me manden una screenshot, una fotografía de su pantalla de Facebook. Porque tomé el nombre, tomé el nombre de, así como aparece ahí en los mensajes de Facebook, en las fotografías de la muñeca. Me gustó el de Clarita, Rey Álvarez. Rey Álvarez, por favor, para que me envíes. Me envíes ahí donde envías el mensaje con el nombre, en las fotografías. Quiero que me envíes a esa página vía WhatsApp. Rey Álvarez, me gustó el nombre de Clarita, siempre hemos hablado, ¿no?, de la famosa historia. Ángel Ibarra, también se lleva cortesía de Staco Checo. Me gustó el nombre de Rosemary. Y, bueno, Sandra Elizabeth García, también es ganadora de promoción de Staco Checo. Sandra Elizabeth García, al igual que Ángel Ibarra, al igual que Rey Álvarez. Así es, ese es el nombre que agarré del Facebook. Y, pues, me gustó el de Sandra Elizabeth García, el nombre de Mía. El nombre de Mía, entonces, ya a partir de hoy, esta muñeca, os llevará este nombre, Mía. Tenemos fía telefónica libre 4391009. Vamos, vía telefónica. Sí, buenas, buenas noches. Sí, casi no la escucho, ¿quién nos habla? Señora Beatriz. Señora Beatriz, ¿podemos hablar un poco más fuerte? Este, quiero estar en este tipo, como son cigueres. ¿Con qué? ¿Con qué? Sí, me gusta que son cigueres. ¿Esos cigueres que la atacan? Sí, me guardo y me parezco. Órale. ¿Y qué más sucede en el sueño? Que los cigueres, 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 los cigueres. O sea, a usted la persiguen. Sí. Y usted, este... Pues ahora sí que a correr, ¿no? Sentir esa sensación de que alguien la persigue y trata usted de huir. Sí. Sí. Ok, muy bien. Así es. Mire, lo que sucede aquí es lo siguiente. ¿Usted me repite su nombre, amiga? Beatriz. Beatriz. Beatriz, hay algo grande, algo que usted no quiere enfrentar. No sé cuál sea su problema. Es usted solamente lo va a decir, lo va a saber, ¿verdad? Este, hay cosas que usted no quiere enfrentar. Prefiere sacarle la vuelta. No sé, hablar con alguien, este... Deudas. Ah, usted debe saber qué es. Pero esto significa más que nada es que no queremos enfrentar las situaciones, ¿no? Le sacamos la vuelta. Corremos. No queremos, ¿sí? Pero le digo, ya sea, no sé, el pedir una disculpa, el hablar con alguien, ¿sí? Y ya usted sabe. Pero eso es, que no enfrentamos nuestras broncas. ¿Ok? Gracias. Dice, mis papás son de Estación Marte, donde fuiste a investigar. Sí, este, de hecho me estaba acordando el domingo con los amigos de General Cepeda. Fuimos a Estación Marte, subimos ahí, el cerro ese. Muy interesante ahí, esa meseta. Este, cosas muy, muy extrañas. Piedras con cortes muy extraños, como aceitosas. Estuvo interesante estar en ese lugar, a ver si volvemos a ir. Pero más que nada quedarnos en ese lugar. Sería interesante. Dice por acá, Sandia, buenos días, escuchando al niño que te ha estado marcando todas las noches. Recordé que a esa edad, cuando nos juntábamos con los amigos en la cuadra por las noches, eran las primeras anécdotas que escuchábamos. Y contábamos, dice, nos gustaba contarnos historias de miedo. Lindos recuerdos de la niñez, exactamente. Sí, este, nuestro amigo Juan se encarga así como que de preguntarles a los tíos, al papá, a la mamá, a los abuelitos. La familia Mesquitic Alvarado, ¿qué tal? Saludos, buenas noches. Dice, saludos a Juanito, dice, me gustan sus historias. En el cañón de San Lorenzo, es un pájaro enorme. Fíjate que esto, bueno, lo hemos visto en varias partes, ¿eh? Aquí en Saltillo, General Cepeda, allá en Carbonera también. Tenemos mensaje de audio. Buenas noches, Santiago. Buenas noches. Un saludo para América, para Estrella, para Kevin, que te escucha todos los días. Muchísimas gracias. Para Mayra, Michelle, para Horacio Jr. y para Adrián, dice, excelente programa. Pía Telefónica Libre, 439-109. Para Cristian Jaret, para Renata Guadalupe, saludos, gracias. Gracias, en zona centro para Tadeito y Liriana y JJ. Dice, saludos aquí con los angelitos que no se quieren dormir. Los cuates, saludos a la familia Martínez Durán. A la Martínez, parte del vaquero romántico. Sí, muchas veces los mitos, ¿no? Las leyendas que cuando escuchas que tu nombre no voltear. Dicen que es la muerte. Dice, buenas noches, Santiago. Saludos, interesante tu programa. Dios te bendiga. Gracias, igualmente. Quiero preguntarte si alguien te ha platicado algo similar a lo que te contaré hace algunos nueve años. Atrás, en tiempo por ahí, de noviembre, yo vivía con mis padres, me acababa de robar a mi esposa. Yo llegaba de trabajar a las 11.30 de la noche. En esa ocasión llegué como tal las noches, a lo cual llegué enojado, tocando fuerte la puerta, pues hacía demasiado frío. Y pues siempre me dejaban la puerta abierta para la hora que llegaba. En esa ocasión se levanta mi mamá a abrirme la puerta y me preguntó que por dónde me había salido. Y sorprendido me le quedo mirando y le contesto, ¿cómo que por dónde me salí? Y me dice, me dice ella, yo cerré la puerta porque tú llegaste hace rato y te dijimos, tu papá y yo, si no ibas a cenar, a lo cual te metiste a tu recámara y no me contestaste. Ellos me aseguraron haberme visto llegar poco antes de las 11.30 de la noche, que era la hora en que yo llegaba de mi trabajo. Y te pregunto eso, Santiago, pues el domingo me pasó algo similar en mi trabajo. Un compañero aseguró haberme visto llegar al trabajo temprano. Él dijo que me vio entrar al baño de los hombres a las 5 de la mañana y pues me entraba hasta las 7. Y me aseguró haberme visto con la ropa que yo traía. No es la primera vez que me pasa esto. Quisiera saber a qué sé. Buenas noches, soy Miguel. Bueno, Miguel, fíjate que sí, sí sucede esto, ¿no? Sí, sí ha pasado, pero no, no a todos. Bueno, conozco casos, pero más que nada cuando hay una... una... ¿cómo podríamos decir? Un gusto, una creencia muy, muy grande, por ejemplo, una casa. Y he platicado la historia de mi compañera de radio hace ya muchos años. Que a ella le encantaba esa casa, la adoraba esa casa. Pero sí, sí han pasado, ¿no? Sí han pasado este tipo de situaciones. Sí, mira, el federal está en Estados Unidos y él tenía que venir a Torreón a ver a su señora madre porque se encontraba internada. Y él me aseguró, no sé, me aseguró de estar aquí el martes. Ya no le quise marcar, dije, no lo quiero presionar. Este, también Búfalo Blanco de Aventura Paranormal Satillo no me habló, no me dijo nada. Creo que tampoco se enteró de esto. Dice, ¿por qué la noticia del bombón? Sé lo mismo que ustedes, ¿eh? Sé lo mismo que ustedes. Ahí esto está programado, está grabado en el sistema. No hay nadie a quien yo le pueda preguntar en esos momentos. Al escuchar esta grabación, más que nada, le marqué a Jorge, a su celular, no me ha contestado. Sí. Vamos, vía telefónica, buenas noches. Bueno. Buenas noches, don Diego. Buenas noches, ¿con quién tengo el gusto? Con Daniel. ¿Daniel? ¿Qué pasó, Daniel? Este, quería contarte una historia que me pasó hace mucho tiempo. Ajá. Este, yo tengo 23 años, eso me pasó cuando tenía 13 años. Yo venía de, venía de un antro que se llama el Cumballa, que se llamaba. Ok, ¿ibas a las tardeadas? Sí, antes que se llamaba, pues, tarde todo. Pues, al otro día. Ok, sí. Total, que ese día, este, salí de ahí, porque, pues, yo a veces me iba solo. Me agarrado la combi, me iba y todo. Una, una, una silueta, montando. Pero, ¿dónde, dónde la viste? La vi a lo lejos. Pero, ¿no más tú? Sí, nada más yo la vi antes de agarrar el taxi. Y luego ya cuando llegué a mi casa, toqué la puerta de mi casa. Y, 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 y no, 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 no me abrió, no me abrió nadie. Entonces, yo le, le hablé al papá, le dije, le dije, pa, ábreme la puerta. Y cuando, cuando quise abrir la puerta, la corte, ¿qué? Antes de que, de que la pudiera abrir, me dijeron, ahí voy. Ahí voy, hijo. Y cuando entré, no había nadie en la casa. Hasta ahí. O sea, te abrieron la puerta, inclusive, tú dices, ahí voy, hijo. Y, pues, has quedado tu papá. Sí, no, o sea, yo, yo pude abrir la puerta, porque, si, ya no damos una cadena ahí. Ajá. Y, entonces, me dijeron, ahí, ahí voy, hijo. Y yo entré a la casa y no había nadie en su día. Y, este, es una historia, porque, si, pues, si, me entréganlo, porque, pues, sabemos que, ¿Quién te estaba, quién te estaba, quién te estaba esperando, no? Y el padre de la maldad. Exactamente, ¿quién te estaba esperando? Sí, no, Julio, gracias, pero hasta allá, pues, estoy con Dios, y este padre, pero antes de que lo conociera, pues, sí. Andamos, 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 medio desmalagados, Daniel. Sí. Así es. Bueno, que tengas buenas noches. Gracias, Daniel, por contar esta historia con nosotros. Gracias. Dice, por favor, saludeme a Jonathan, de parte de su novia, Abigail, gracias. Para Ulises, que está cumpliendo años, de parte de sus papás y hermanos, familia Cáceres, del Ángel, saludos. Dice, Santiago, yo, hola, soy la señora Guadalupe, mi casa era la que estaba en la curvita de la calle, donde, dices, que hacía la L, era la única casa que tenía barda. Órale, excelente, gracias, señora Lupita. Tengo por aquí algunos audios. Buenos días, Santiago. Buenos días. Quiero que... mandar unos saluditos para la familia Cruz Rodríguez, que se están escuchando en la... la NAL con Ramos, que ellos no se pierden este programa. Gracias. Y yo soy vigilante de aquí, de los trenes, quiero que mandes esos saluditos. Para la familia Cruz Rodríguez. Es la reina de la que manda. Gracias. Oye, para las chicas de Barras, ¿qué tal? Buenas noches. Vamos, vía telefónica, buenas noches. Buenas noches. Sí, ¿quién nos habla? Disculpa, Santiago, soy yo, la señora Sandra, la que ganó la promoción. Ah, ok, señora Sandra. Bueno, pues ya le pusimos, este... Mía. Sí, muchas gracias. Sí. Sandra Elizabeth García. Sí, mi voz es como la viste. Bueno, pues le invitamos mañana de 9 a 7 de la tarde para que venga por su vale para Taco Checo. Este, la promoción es de lunes a jueves, que no la puede cambiar esta semana, la puede cambiar la próxima semana, no hay ningún problema, ¿eh? Sí, no hay problema, pero sí quiero que mañana venga por su vale, por favor. Sí, está bien. Ok. ¿Cuál es la mañana de 9 a 7? De 9 de la mañana a 7 de la tarde. Ah, ok. Sí, también es porque quería traerles que hiciste un... una cosa que me pasó. Oye, ¿y por qué el nombre de Mía? Pues, si usted le gustó ese nombre, porque me siente muy fuerte, y no muy... ¿De quién le gustó ese nombre? Ok. Perfecto. Sí. Ok. Tengo a mi hijo y a mi nieta, mi casa, que es con familia, pero no sé nada. ¿Qué es el nombre de Mía? O a lo mejor usted le quiso poner, este... a una de sus hijas, Mía. ¿Sí tiene hijas usted, señora? ¿Dónde? ¿Sí tiene hijas? Tengo una única hija. Ah, le digo, pues a lo mejor le quiso poner Mía y no le puso. Sí. Ahorita sí, mi cachorra, bueno, sí les digo ya, son mis cachorros, y mi cachorra le... Ahorita ya estamos en 52 años, y una más pequeña de los 35 años. Ok. Le quiero contar la situación que me sucedió. Ok, señora Sarra, ¿le podemos hablar un poquito más fuerte, Sandra? Sí, claro que sí. Más fuerte y claro, porque si no, no lo vamos a escuchar. Ah, ok. Díganos. Eso me pasó en el año del 18, cuando tuve a mi marido internado en el terreno 2, la clínica 2. Pero afortunadamente él falleció en diciembre. En diciembre, el 8 de diciembre del 18. Ah, ok. Pero la situación pasó como en octubre, de octubre, de noviembre, más o menos en noviembre. Esa fue la fecha, sacha. Tener internado a mi marido en los cuartos, de ir al hospital, cada cuarto tiene para salir a para tres camas. Así es. Yo estaba en la cama de la puerta de la entrada, estaba un muchacho que llegó egresado de Monterrey. Ok. Tenía muy grave, pobre muchacho. Mi marido ya me lo habían pasado a la cama de medio. Serían como las 12, 12 y tardito. Cuando yo me sentía desesperada, me quedé, no sé, me enderecé y tomé un poco de agua. Me levanté a la ventana, tomé un poco de fresco. Y sentí que se movió a mi marido y me regresé. Estando sentado en la silla, agarré su luna, pero en ese hay un ruido y levanté la mirada y miré a un señor que entró, que paró y miró al muchacho. Estaba muy grave. Ok. ¿La habitación estaba, sí tenía iluminación o estaba oscuridad? ¿Perdón? Sí, sí estaba, encendía la luz de la habitación. Sí, tenía unos ojitos nada más prendidos, los de, y pues y tal, el pasillo estaba iluminado, porque se miraba muy bien. Ok. Entonces, como estábamos grave, siempre había dos personas, tenía una observación de dos personas. Así es. Porque estaba todo entubado. Pero esa noche se quedó solamente, creo que una tía de él. No pasa que yo, si él le dio su humor de tanto, me merecí la cabeza. Miré al señor, parado. Y volvió nada más, y yo sí, levemente y medio me sonrió, y como que te pico tocar el ala del sombrero. El sombrero es vestido de vaquero, que es muy elegante, pero ella es grande. Ah, ok. Entonces, le tocó el pie al muchacho, y el muchacho era el único que murió, que murió nada más un pie. Y le tocó el pie, y el muchacho empezó a morir, y también le tocó el pie, y el muchacho se calmó. Fue a fracción de unos 10, 15 segundos cuando murió. El señor llegó ahí parado. Se dio la vuelta y se fue. En eso, como a los 5 segundos, como yo le diré, la señora subió la cabeza, porque estaba recostada ella en la cama, con los brazos de la camilla, y dormida. La señora que cuida al muchacho no se había dado cuenta del señor. No, no lo cuenta. Entonces le dije, oiga, y se acaba de llegar un señor a mirar al muchacho, y no recuerdo su nombre. Dijo, ¿dónde? Dijo, aquí, le dije, estaba parado, le digo, iba fallando a penita. Salió la señora a buscarlo, dice, tuvo un buen ratito, y salió, y todo, y preguntó, dijo, no, nadie le dio razón, y se regresó. Y me dijo, ¿cómo era el señor? Dije, mire, un señor, que decía, vaquero. O sea, ya su pantalón oscuro, le dijo, bota. Le dije, mirábamos yo, porque yo estaba en el pasillo, o sea, así, en la cama, en la cabeza, en los pies. Y pues, claro, yo lo miraba, lo miré, parecito todo. Dije, tenía una gorra, una gorra texana. Dije, yo lo sé, y esto, dice, pues, mamá, digo, este muchacho estaba bien quieto, le tocó el pie, le digo, bien se calmo. Y como que le dio la bendición, y el señor salió. Digo, pero dígame, le tocó el poli, que no, le digo, que bien recortado, hasta el medio afectado, le digo, un poquito de partidas, no mucho. Cereadito, la infancia, pues yo mataba de frente, así de perfil. Y pelo así, entrecano. Y nomás, se me quedó mirando, y dice, ah, pues, muchas gracias. No, pues, así quedó. A la mañana siguiente, y en temprano, antes de las ocho, llegó la hermana del muchacho. Yo oí que la señora le estaba diciendo. Yo estaba murmurando y no me señalaron a mí, que yo estaba ya, yo ya estaba en la ventana. Y luego ya, donde me acerqué, me preguntó, que como era la persona, pero volví a repetir, y que quedaban asombradas. Y le digo, ¿qué pasa? ¿Por qué? ¿Por qué esa expresión? ¿Por qué tanto interés por este hombre, verdad? Sí. Totalmente que me dice, mira, le digo, lo que pasa, es que este muchacho, la señora tuvo a morir con un señor, y la gente, o sea, los parientes del marido, no la querían a la señora, le decían que mi chico no era de ella, y así, pues, es que siempre pasa, ¿verdad? Entonces, creo que al parecer ya cuando el niño tenía como un año, año y medio, lo vio el abuelito en cierto lugar, y le recordó a su hijo, el padre. Entonces, creo que ya había fallecido, o algo así también. Y el señor era el que más lo frecuentaba, que lo quería, pues, sí, porque le llamó la atención, que se pareció mucho a su hijo. No, pues, así que le dice, y luego le dice, ¿por qué no ha venido el señor? Dice, no, dice, lo que pasa es que ese señor ya falleció. O sea, el señor que visitó al muchacho, el abuelito, que venía siendo el abuelito del joven. Sí, también él ya había fallecido. Y él sí lo quería. Él sí quería al niño. Así es, Sandra. ¿Podemos hablar más fuerte, Sandra? Por favor, acérquese más el teléfono. Sí, digo, en ese entonces el muchacho tenía como unos veintidós años ya. Ajá. Y el señor creo que ya tenía como unos veintidós años de fallecido. Órale. Sí, pues, por eso la expresión de ella, de asombro, de eso, porque el señor fue a visitar al muchacho. Así es que, como usted lo comenta, Sandra, el joven estaba algo inquieto, estaba moviendo, estaba entubado. Llega este hombre, le toma su pie y el muchacho se tranquiliza. Se tranquilizó. La mamá del joven estaba, pues, cansada, estaba recostada, sentada en la cama. Era una tía. Era una tía. Y no ve a este, y no ve a este, a este señor. No, nadie, nadie lo vio más que yo, porque ya eran las doce. Y otra cosa, como yo siempre trabajé de noche, pues, me acostumbré a estar en vela toda la noche. Y yo me estoy trabajando de noche. Ajá. Que también, me imagino, Sandra, otra de las cosas extrañas es, que, pues, los accesos están muy controlados, ¿verdad? Están muy controlados los accesos, como para que esta persona hubiera llegado, así como si nada, ver al muchacho y retirarse. Y después los familiares del muchacho dicen, es que su abuelo, él, él, a este, él sí lo quería, el muchacho, las demás familias decían que no era hijo del señor. Sí. Órale. Y lo más difícil fue que la señora, o lo más difícil, como le digo, porque la tía salió al momento, y yo le dije, salió a buscarlo. A buscar a ese señor y ya no estaba. No, no lo encontró en ninguna de las, de Martín, nadie más lo vio casar, nadie más lo vio. Total, este, con la puerta, tenía que pasar todo el control del, este, como si le dije, con el puerto de la gente, con la enfermería, con la enfermera. Órale. Nadie me vio casar, y sí, muy controlado ahí, porque... Sí, pues, le digo, ¿cómo, cómo entró este hombre, no? Ándale. Se supone que en esos lugares te dan un pase. Sí. Era muy controlada la entrada de salir, y dígame, no, a mí que duré cuatro meses que hay un día en ese periodo. Ándale. En la clínica a dos. Así es. Sandra, interesante historia. Sí, hombre, intenté comunicarme el día de la enfermera, pero no, nunca entró la llamada. Así es. Ah, tengo más gracias también, y, pues, no sé si me puedo atender. Porque también yo le dije que, por favor, a la familia de Edad de Reynosa, allá me dice Melia. Ah, ok. Sí, y yo soy la persona que mandé. Perfecto. Bueno, con todo, pues, de hecho. Sandra, muchas gracias, y, este, le espero que venga hoy por su vale, ¿ok? Sí, claro que sí. Gracias. Comunicando para contarle más experiencias que me pasaron ahí. Claro que sí. Sí, muchas, muchas gracias, y, buen programa. Gracias. 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 Muchas, Sandra Horta dice, no, no la entendí muy bien a Sandra. Bueno, habla de que ella duró cuatro meses cuidando a su esposo, que en Gloria esté en el hospital, y resulta que llegó un joven muy, muy grave. Lo tenían entubado, y, 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 les dieron la autorización de estar dos personas ahí, ¿no? Entonces, este, llega un hombre que esta señora Sandra lo ve, señor vaquero, bien vestido, con su tejana. El joven, el joven, se estaba moviendo, estaba algo inquieto, llega él, lo toma de un pie, y el joven se calmó. Y, y la tía que lo estaba cuidando, pues, ya cansada en la noche, estaba recostada en la, en la cama, y, y no lo ve. Así es que la señora Sandra le comenta, oye, viene un señor, lo describe, y resulta que las características eran iguales a las del abuelo de este joven, que decía, que, pues, él, él sí lo quería mucho. Era, era el abuelo paterno, y, 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 ya había muerto este señor. Para Andrés Vázquez, que está cumpliendo diez años, felicidades. Tenemos audio. Oye, Santiago, buenas noches. Buenas noches. Este Juanito no será hijo del oso. Hay muchas historias, está muy pequeñito, ni yo que tengo cuarenta y cinco. Buenas noches, saludos para todos. No, pero, pero Juanito se, se encarga de investigarla, las busca, pregunta. Este, saludos al buen amigo oso que anda en carretera. Saludos para Adriana y para Doña Trini, de parte de Edgar de Asía, la clara Federico Berrueto Ramón. Para mis hermanas Paola y Monse, para mi cuñado Javier, aquí en la colonia Armillita, en Ramos Arispe, les enviamos saludos. Muchas gracias. Buenas noches, Santiago, soy el hijo del taxista nuevamente. Te quiero platicar una historia que me pasó aquí en mi casa. Hace tiempo, yo tenía como doce años en ese tiempo, vivíamos en un tejabán. No teníamos baño como todos. Ese día salí a orinar atrás, había un barranco. Cuando volto hacia arriba, veo un niño sentado. Yo me asusté mucho y me metí llorando, estábamos mi abuelita y yo solos. Me dijo, ¿qué tienes? Y le platiqué lo que había visto, lo que me pasó. Y dice, estás loco. Salí a ver y no había nada. Pero dice que cuando se dio la vuelta, sintió que la estiraron de los hombros hacia atrás. Ella no me creía, pero cuando sintió eso, hasta ella se asustó. Salí a ver y no había nada. Santiago, una pregunta. En mi casa, se siente alguna presencia. Varios miembros de la familia hemos sentido que nos tocan, incluso escuchando que nos hablan. Aún sin haber nadie, hemos visto siluetas negras pasear por toda la casa. Me comentaron que pusiera la Biblia en el Salmo 91 y vasos de agua bendita. Se sintió tranquilidad, pero los vasos de agua se consumen. ¿Es normal? No, no es normal. Bueno, es normal si algo está pasando ahí en esa casa. Pero mira, amiga, el mensaje que me envías. ¿Esa casa es rentada? ¿O desde cuándo sucede todo esto? Porque no, no es, me imagino que no es de, desde que llegaron a ese lugar, ¿no? Algo, algo hay. O algo se provocó. No sé si también los integrantes de esa familia, los miembros de esa familia, pues siempre que están ahí reunidos empiezan a pelear sin motivo alguno. Y pleitos fuertes, si huele a drenaje en las casas, se funden los focos muy seguido también. Salud de la Australia, muchas gracias. Díselos, hay que creerle a los niños, claro. Claro que sí. Díselos, hay que creerle a los niños, pero no hay que creerle a los niños, pero no hay que creerle a los niños. Díselos, hay que creerle a los niños, pero no hay que creerle a los niños, pero no hay que creerle a los niños. Díselos, hay que creerle a los niños. Díselos, hay que creerla a los niños. Vamos, vía telefónica, buenas noches. Buenas noches. Sí, ¿con quién tenemos el gusto? Decatar. Eliazar, acérquese un poquito más el teléfono, don Eliazar, quítale el altavoz A ver, vamos a hablar un poquito más fuerte, don Eliazar Digo que se acerque más el teléfono para poderlo escuchar Ahí estamos, don Eliazar, ¿qué sucede? Oiga, soy el que le mandé las fotografías ¿Fotografías de? Fotografías de los OVNIs Ah, ok, todavía no las he revisado, don Eliazar ¿Esto, dónde las tomó, don Eliazar? ¿Dónde? ¿Dónde las tomó? Estas las tomé en los fundadores y en el libramiento Ah, cuando van en el trayecto, ¿verdad? Pero usted también me comentó que no había visto nada Sí, ese día se las mandé muy tarde Eso pasó el día 28 Sí, que me dices que las tomé, Santiago, pero no vi nada No los dio No, usted me comentó en el mensaje No, yo no vi nada, yo no vi nada Yo nomás tomé las fotografías Ajá Y a la escuela estaba viendo aquí el paisaje Fue cuando empecé a notar los objetos que andan ahí volando Le digo, muchas veces puede ser una mancha también del vidrio Sí, pero, o sea, podría ser, pero en una, dos Yo son siete, ¿no? Pero las tomó en el mismo coche Sí, pero en movimiento Sí, pero le digo, tal vez esta manchita pudo haberse movido Pero déjeme las envío a mi buen amigo Enrique Estelar Ya que él es un especialista en todo esto Y donde se ve a todo dar es ahí en el hotel La Torre Ok Y donde se ve también como así bien En el carácter también se ve muy bien Así es Y la fotografía que le mandé de la piedrita Ajá Esa también, yo tengo esa piedrita Me la encontré hace muchos años ¿Esa donde la encontró? Así es, pero me la encontré en piedras que no son de catajo Ah, ok Que no es igual a esa piedra Es solamente viéndola en vivo así se ve Se ve la carita muy bonita La silueta se ve muy bien Así es Este, yo quisiera platicar de experiencias que tuve Bueno, cuando fue el trenazo Ajá Yo estaba enfermo ese día Y este, mi mamá este Se le hizo extraño que antes de las once Como por las once y media nos le pasó el accidente ¿Sí? Sí Entonces yo estaba enfermo Yo estaba con temperatura Y empecé a convulsionar Así como desesperado Y todavía no pasaba el accidente Cuando empezaron a pasar las ambulancias por la calle de algo Yo nací en el 62 Entonces, yo tenía como 12 años en ese tiempo Y las ambulancias empezaron a pasar por la calle de algo ¿Sí me escuchan? Sí, lo estoy escuchando Entonces, este Pues porque se dieron cuenta que había pasado el accidente Entonces yo para mi hermano tenía fotografías del accidente del mayor Ya fallecido Tenía fotografías del accidente Y ese accidente lo pasaron por la televisión Sí Entonces, o sea, me llegó a la conclusión de que pues yo pretendí el accidente Pero inconsciente, subconsciente Pues no Fuimos ya casados Fuimos a ese lugar donde fue el accidente Y por respeto, era por No sé qué medio De rezarle allí Padre nuestro Y mientras nos persinamos Rezamos al Padre nuestro y a mi esposa Y ya nos venimos Y gracias a Dios, pues como no nos decimos nada Como dicen Nosotros le traen esto Que sombras Que ven esto No, nosotros no La pasamos a todas Una vez también Le voy a hablar así porque Pues no es muy difícil comentarme Entonces, una vez hicimos una apuesta Y yo me metí al campeón Me metí al Al Santiago Ok Y este Y me asusté y arreo Cuando brinqué la bala Y caí al suelo Sentí que se sumió el suelo Y ya cánico Y empecé a caminar Pero Después a correr Empecé a tener mucho pánico Pero de las piernas Me acuerdo que empecé a tender De las piernas para arriba No, pues ya salí Corre y corre Y sube y sube ¿Cuánto? Pero gracias a Dios Mi mamá me curó de asusto Ella sabía Y este Me regañó Y me dijo No, ¿por qué? Pues por unas claras Exacto Por eso no No, no, ya no Quiero necesitar esa apuesta Y no, pues así está Te quiero felicitar por el programa Muchas gracias, amigo Muy buen programa Y tengo muchas grabaciones de usted Árale, gracias El programa da Pero Ahí la tengo al salto Cuando esté un poco triste La pongo Árale Bueno, muchas gracias Y buenos días Gracias, amigo Cuídense mucho Muy buenos días Gracias Gracias Buenas noches Buenas noches Buen programa Si pasa en los hospitales Cosas así Cuando mi suegra Estaba allí en sus últimos días Un día yo la cuidaba Junto con una sobrina de ella Y mi suegro ya difunto Lo vimos parado en el pasillo Yo y la sobrina y mi suegra Esa misma noche murió Sí, mira Esto es muy común De que Los enfermos Ya terminales Vean a sus familiares muertos A sus familiares Al esposo Vean a sus hermanos Vean a sus padres Dice Es que aquí está mi hermano Aquí está mi hermano No me quiere llevar Yo, mi madre Que en paz descanse Decía Es que aquí están mis hermanos Dice No me quiere esperar Ya me cansé Tengo mucha sed Pero no me esperan Santiago Salud Desde Analco En Ramos Aris En mi casa He visto una niña Pasear en la noche Y mi niña Se pone a jugar con esa niña Durante el día Y a veces pelea con ella Mi niña Teniendo tres años Dice que la sigue Si vamos a algún lado La niña va con nosotros Así que tenés cuidado Juni Este próximo fin de semana Ya ajustando detalles Ajustando agenda También Con Enrique Estelar Vamos a tener El programa de espejos Dice Santiago Cuando yo tenía trece años Me pasó algo muy extraño Junto a mi familia Eran las tres Y pasadas de la madrugada Veníamos de una reunión De la casa De un primo En la calle Dice no había Absolutamente nadie Veníamos bajando Por una avenida central Acá en la vista hermosa Y entre calle Yo iba Muy entretenida Viendo cuando Por la avenida De Juan Navarro A la altura De la secundaria Técnica Número ochenta Atrás Es un arroyo Muy grande y oscuro No sé si te ubicas Me impactó Ver a una mujer de blanco Caminando sobre el arroyo Hacia arriba Lo cual yo me Me espanto No sé por qué Y le digo a mi padre Que se diera vuelta Nos tardamos Menos de veinte segundos Sin llegar a Juan Navarro Mi padre me decía Dónde está Ana La chica Y yo pues Lo que vi Fue que iba Caminando por el arroyo Para colmo de la situación Ningún carro se veía Lo que a mí me impactó Fue la lentitud De la chica Parecía como encorvada Caminando Caminando raramente Inclusive Trato de acordarme Y no No me acuerdo De haber visto Sus pies Total No encontramos a nadie A lo que se nos hizo raro Ya que el arroyo De ahí está muy grande Al paso que iba La chica Lo hubiéramos alcanzado Fácil Ya que mi padre Se tardó menos de veinte segundos Sin llegar Todo estaba oscuro No había luces No había luces prendidas Ni tampoco farolas A lo cual mi padre Escéptico Me dice Que Que mentira Dice No hay nadie Diciendo lo mismo Que lo hubiéramos alcanzado Si hubiera ido Por ese camino Eso fue hace quince años Vamos Vía telefónica Buenas noches Buenas noches Me mudé al otro rancho Con mi abuela Ajá La mamá de su papá La mamá de su papá En esto ¿Dónde fue? Ah Ahí en La Rosa Sí En La Rosa Sí Órale O sea Tú vivías En 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 qué En qué rancho Eh Lo de En la carretera Para Parros Pero por la libre Ahí fue donde Fasta A generarse Pera Pero Ah ok Ya 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 Y te vas a vivir A La Rosa Con tu Con tu abuelita Sí De hecho Ya también Le había contado Una historia De que A mi hermano Se le apareció Llega En la iglesia De la puerta Ajá Pero Ahorita que Estaba escuchando Las historias De Juan Así es Me acordé Que yo En la escuela Que casi siempre Eran de las últimas Que iban Mis mamás Por ella Ajá Siempre me ponía A poner a jugar Ahí en la De mi edad O a estar Espeña Así se llama La mamá Ricardo Así se llama La escuela Ok Allá en La Rosa Sí Muy bien Y Había un comedor Y en el comedor Había una ventana Que se veía Para el patio De atrás Porque se vivían Los patios Uno para los Primeros De un tercer Tercer grado Y los otros Para el cuarto Quinto y sexto grado Entonces como le comento A mí pues Siempre iban Por último De mí Y yo siempre Me ponía a jugar Allá atrás Del comedor Porque pues No tenía nada Que hacer Oye Araceli ¿Y en qué turno Estabas? Es que ahí Era turno Completo O no sé si Todavía sea Pero es turno Completo O sea Entrabas en la mañana Y salías ¿Hasta qué hora? Hasta la una O dos de la tarde Ah La una O dos de la tarde Ok Sí Pero todos modos Pasaban cosas extrañas Ahí O sea Y como dices Tú siempre pasaban Por mí Más Casi de las últimas Sí Pues casi pasaban A las Trevestres Y me Ok Y pues Ya con el tiempo Pues imagino Me estoy acostumbrando Pero pues También De primera Sentí raro Porque Por de que Te tocaran La espalda Y Sincer Nadie Y pues No O sea Tú andabas Jugando Y te tocaron La espalda Sí Una vez Que yo andaba Jugando O sea Toda Literalmente Toda Completamente Toda En ese patio A la cuerda Y Me tocaba la espalda Yo volví Yo pensé que era la maestra Y no era nadie Y luego Pues Por la ventana Del comedor Pues yo Más o menos Por ahí Podía abrir Y cerrarse Y yo le grité A la maestra Que si me hablaba O algo Y me dijo Que no Dijo Pues Bueno Y pues Con no contarle nada Pues mejor No le dije A nadie Muchas veces Me quedaba Así que Que raro Y hasta después Que empezaron A las maestras A platicar Así Cualquier cosita Muchos decían Que ahí Pues también Era un pantión Y así Órale Y que Bueno También También se escuchaba eso También También hubo una vez Que nos dejaron Encerrados En el salón De De la Maestra De psicología Que nosotros Fuimos por un trabajo Porque Pues sí Nos mandaron Y la maestra Ya se iba Que se le había olvidado Algo Como siempre Íbamos Acomodidos Nosotros Entonces Nos regresamos Por el trabajo Lo andábamos buscando Y nos cierran La puerta Y no podíamos Salir Hasta que Empezamos a gritar Y a llorar Y pues Por una maestra Y nos dijo Que qué teníamos Y le dijimos Que nada Pero pues Nos dijeron Que Le dijimos Que no nos dejaban Salir Órale Y nos dijo Que la puerta Pues no estaba Toda la mina Y le dije Pues es que No nos dejaban salir O sea Nosotros estábamos Buscando el trabajo Y nos Nos cierran La puerta Así es ¿Cuántos años Tenías en ese tiempo Areselie? Tenía Ocho Años Ocho años Sí Oye pues Interesante Cosas pasaron En esa escuela Sí De hecho Pasaron muchas cosas Porque cuenta que Como en la escuela Estaba pegada A una clínica Ajá Los que conocen A en adelante Sabieron mucho Para allá Estaba pegada A esa clínica A la escuela Y usted pasaba Y veía en la clínica Los subibajas Y en pasamano Sí Y a veces Los subibajas Volteaba para allá Y los subibajas Se movían solas Órale Se puede mover No sé Un columpio Con el aire Pero un subibaja ¿Cómo? Bueno Se le cortó La llamada A Araceli O sea Imagínate ¿No? En el rancho En La Rosa Miren He tenido Algunas historias También De La Rosa De un señor Un amigo ingeniero Donde Venía Hace saltillo Llega a una reunión De excompañeros Creo que de la universidad De esa propiedad De él Cuando va saliendo Se le acerca un hombre En la puerta Y le dice Que si le da un ride Y le dice Que sí Viene platicando con él De repente Él voltea Y voltea Hacia el retrovisor Ya el hombre Ya no estaba Ya no estaba sentado Con él Él se asustó muchísimo Que llega a una tienda Que él conocía Al dueño de la tienda Le dice Oye Me acaba de pasar Todo esto Dice Es normal Por estos lugares Y se acuerda De que mucha gente Se ha ahogado En esa presa Sí Buenos días Buenos días ¿Quién nos habla? Buenas noches Señor Santiago No diga mi nombre Creo que usted Sabe quién soy Ajá Sí De acá De Houston De Houston Así es Este Es que lo que le va a contar Es Bueno Todavía es delicado ¿Qué sucede? Hace En el 2011 Ajá Asesinaron a uno De mis hermanos Órale Y esto fue de espalda O sea Él iba para la casa Ajá Y fue muerte O sea Los baratos fueron Donde Lo mataron Al instante Y yo siento Que Que por eso Lo temía A tanto Porque Él no estaba Descantando ¿Qué sucedió Después de que ¿Cómo? ¿Qué fue lo que te pasó Amiga Después de que Pues él muere? Ah Mire Él venía para acá Conmigo Por lo mismo Y él se regresa Al mes de que Yo estoy aquí A él Le pasa eso Entonces Él y yo Eramos Desperados Desperados Y A mí Me dieron la noticia Y Y pues Me sentí muy mal Toda como todo A perder A un hermano Eh Pasó el tiempo Y Siempre Siempre Lo soñaba Me pedía agua Eh Me decía Que tenía mucha fe Que quería llegar A la casa Que él caminaba Y caminaba Y no pudo llegar Y precisamente Yo no supe Donde Él quedó Ni qué ropa Tenía Cuando pasó Y resulta Que yo le cuento A uno De mis hermanos Que le cuento Y le digo Oye Mira Estoy soñando A A Mi hermano Y Me pide agua Y traigo Un café Y una camisa Blanca Siempre Y lo estoy Sentado En esa banqueta Que está Por mi casa Cuenta En la casa Le dijan Tiseña Y me dice ¿Cómo? ¿En serio? Le digo ¿En serio? Le digo ¿Por qué me está En serio? ¿Por qué me dicen Que es en serio? Me dice Porque Cuando Él le pasó Eso Él tenía Un chor Café Y una camiseta Blanca Entonces A mí Se me dijo Ya Increíble Y le digo Entonces Él no está Descantando Porque Mi papá Lo Sepultó En Otra En otra Sombra Que era De un familiar De mi mamá Mi mamá Ya falleció Y otro hermano También Fue Así es Y el otro Mi papá Sinceramente Siempre Lo hizo Menos A ese hermano Ajá Y él Lo sepultó En otro lado No lo quise Sepultar ahí Y yo Tenía Así como Sentimiento Porque Por lo soñaba Y lo soñaba Y yo creo Que él no quiere Que después Que ahí Yo creo Que él está Donde está Mi mamá Y mi hermano Mire Señor Santiago Yo le prometí Que lo iba a sacar De ahí Cuando se cumplieran Los años Para poder Lo sacarlo Sí Creo que Que después De cinco años Creo Sí Y por situaciones Económicas Yo no Yo no podía Sacarlo Y otra Cuando yo Lo quería sacar Mi papá Dice Que no Que para qué Que para qué Iban a gastar Mi dinero Que no sé qué Y pues a mí Me duele mucho Porque él y yo Estábamos Estábamos muy Apegados Y Yo dije Yo lo voy a sacar La comisión Lo voy a sacar Y apenas Hace Una semana Unos días Unos días Como cuatro días Precisamente El Ay Lo que fue El santo De los matías Creo que fue El doce O el once Yo lo saco Porque a mi papá Le llega el remordimiento Y me dice Mira Hablé con el Pancionero Me dijo Que así Cobra tanto No sé Qué me da Como que Él me está diciendo Sáqueme Sáqueme Este Y dije Bueno Era lo que yo esperaba De verdad Que mi papá Estuviera de acuerdo A hacer las cosas bien Y dije Ahorita es cuando Yo Margaré el dinero Y todo Y me dice Para que Me hacen Una videollamada Al momento De que lo sacan Antes de decirle ¿Usted cómo cree Que estaría un cuerpo Después de De nueve años? No pues ya no Quedaría nada ¿No? O sea Nomás los puros huesos Yo esperaba Ver puros huesos Pero Es lo que yo esperaba Ver Y no No fue así Él estaba Como Que fuera Momificado ¿Cómo Bueno También esto puede Suceder Amigas Si Si realmente El lugar Donde fue Sepultado Estuvo muy bien Sellado Donde no hubo Este Oxígeno Esto puede pasar También Porque Sabe que Esa Esa tumba De él Bastantes veces Cuando se la quisieron Abrir Ah ok No sé No sé cuál Era su intención Pero como que El señor Se pide ahí Los cachaba Siempre Y decía Mi papá Que Cachaba A la gente Que quería Abrir No sé No sé si es por la Que murió Mi hermano Porque ya ve que Dicen que Que mucho le sirve A los dos De las personas Que vivieron De esa manera Ajá Porque No estaba Descansando En paz Y Yo pienso Que también Por eso Él Decía que Tenía sed Que quería Llegar A la casa Que caminaba Y caminaba Y no Y no llegaba Fue muy curioso Porque después De la videollamada Mi prima Tomó un video Yo lo pongo El video Y este Ahí está Otro de mis hermanos También Y le disfrutaron El video Y de repente Ayer me dicen Que Mi hermano Se le pasó A uno de mis sobrinos El video Y resulta Que a mí Le dio mucho coraje Porque me dijeron Que mi sobrino Andaba mostrando Este video Hacia la gente Como que Ay mira Y la gente A veces Por morbo Es que Lo quieren ver Y le dije No sé Para qué Enseñarles Ese video Si Si lo que queramos Que el descanse Era algo Muy íntimo Muy privado De nosotros Este No sé por qué Con hace el nuevo Pues yo estaba Aquí en mi trabajo Muy molesta Que cuando me voy A la casa Yo le puse Una veladora Ya tenía una veladora Yo prendida Para él Una veladora Blanca Y resulta Que apenas Me había acostado Señor Santia De tener un coraje Y no tronó La veladora Tronó Y se puso Toda negra Y es lo que Único Que pasó O sea Por qué Pasaría Eso Si No había Forma De que Se tronara Porque La mecha No estaba Pegada Al vaso Pero tú Estás Muy molesta Sí Yo estaba Muy molesta Por lo que Estaban haciendo De andar Enseñando El video Así es Así es Realmente Te digo Lo que Pasaba Tu hermano No está Ahora sí Que como Descansando Este Por Yo me imagino Por la La forma En que En que lo mataron ¿No? Sí La forma En que lo mataron Este Y te digo Eso de Tal vez Se momificó Fue Muy bien Sellado Todo Esto Esto puede Suceder El material De la tumba También Influye Ajá Fluen Varios Factores Naturales Para que Estos cuerpos Se Se Conserven Ok Ok Amiga Muchas gracias Por platicarnos Esto Está bien Gracias Gracias Muchas gracias Desde Houston Esta llamada Santiago Segovia Saludos Buenos días Buenos días Aquí Amasándole Para Piedra Negras Coahuila Excelente Ahí recordando Aquí pasando Por el kilómetro 18 Ahí por la Casona Donde alguna Vez Estuviste En una Investigación Así es Nosotros fuimos Un día A esa Casa Del kilómetro 18 Y Estaban Todos En la Parte de Enfrente Ahí por Entra La Alberca Y Ahí Ya es Que se Ve por En medio De la Casa No Tenía Las Puertas Y Un lado La Cochera Por la Parte De Atrás Están Unos Pinavetes Ahí Entre Las Aquí pasando El kilómetro 18 Y Continuándole Para la Puerta Negra Saludos Aquí vamos Saludos Amigo Que el Primerísimo Te Acompañe Hablando Del kilómetro 18 Ahí por Donde vas Pasando Muchos Muchos Aseguran Ver A Una Mujer A Orillas De La Carretera Como Que pidiendo Auxilio Si En Ese En Ese Lugar La Casa El Kilómetro 18 En Monclova Leyendas Urbanas Sobre Esa Casa También Ahí Para San Juana En La Nueva Atardecer Que En Vezes Escucha La Llora De Parte De El Sugatito Negro Le mandamos Saludos Para Los Oficiales Del Sector Norte Oriente Que Te Escuchamos A La Noche Es Ahí Para Cero Uno Y Para Cero Dos Para Mata Para La Coordinadora Piña Orale Saludos Dice Por Acá Tengo Algunos Mensajes De Audio Saludos Santiago Mi Saludos Amigo Vaquero Aquí García Martínez Las 18 18 Morenitas En El Piso Quiero Mandarte Un Saludo Para T Y Para Todo Auditorio Que Andamos Aquí En Las NUTEC De Ramos Arispe Planta 1 Planta 2 Planta 3 Aquí Andamos Echándole Ganas Saludos Para Ti Para Todo Tu Radio Escuchas Para Los Guardias De NUTEC Y Para Mi Esposa Karina Elizabeth Vida Telefónica Buenas Noches Muchísimas Gracias Amigo Saludos Dice Sobre La Casa Verdad Que Ven Muchas Cosas Me Guster Que Me Hablaras Amiga Por Favor Dice No No En Rentadas Aproximadamente Dos o Tres Años Comenzó Eso Tenemos Aproximadamente Treinta Años Habitándola Bueno Aquí También Amiga Que Que Hicimos Para Invitar A Estos Ceres A La Casa Hace Dos o Tres Dos siluetas De Hombre Las Que Se Ven Y Quienes Hemos Escuchado Es Una Voz De Una Niña Si 28 Años O 27 Años Atrás Jamás Pasó Nada Porque Está Pasando De Tres O Dos Años Para Adelante Porque Que 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 Sucedió Alguien Hicieron Algo Cuerla Ouija Este Visitar Brujos Brujas Dice Buenas noches Quisiera Platicarle Algo Que Me Pasó Donde Están Las Capillas Martínez Frente Del Chapulín Cuando Éramos Novios Ahora Mi Esposo Dice Estaba Muy Nublado Esas Fechas De Diciembre Eran Las Días De La Noche Al Cruzar En Frente De Nosotros Venían Dos Mujeres De Negro Con Vestimentas Negras Y Rebozo A sus Lados Iban Dos Perros Negros Mi Esposo Me Dijo No Voltes Esto No Es Bueno Se Escuchaba Que Averiguaban Se Sintió Algo Horrible Órale Gracias Sintió 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 Dice, buenas noches. Buenas noches, Santiago. Le quiero comentar algo que le pasó a mi esposa hace dos días. Estamos en la recámara, sentados, y de pronto la veo que se asustó y brinca a la cama y le pregunté qué tenía. Ella, asustada, me dice que vio como un animal, pero dice que era como un conejo o un gato. Pero, este, dice, no supo sacarle parecido porque dice que no se le veía la cabeza y ni las patas, nada más el cuerpo, que era de color negro con rayas, con rayas blancas. Dice que le pasó por los pies y por eso brincó y que se desapareció debajo de la cama. Esto fue, y que eso fue muy rápido. Y cosa que yo no lo vi. Al día siguiente, ella se va al trabajo y de rato, ya estando solo en la recámara, me sorprendió lo que ella me dijo. Yo lo vi igual como lo describe ella. Y cuando regresa a casa, le comenté que tal como me dijo, lo vi yo. Se asustó y queremos saber qué significa eso que nunca nos había pasado. Bueno, y se fijaron debajo de la cama. Y nada más, días atrás mirábamos sombras, pero no hacíamos caso hasta que se, hasta que nos pasó esto. Yo me llamo Gabriel, espero y pueda decirnos qué significa. Bueno, pues es que con esos datos. Dice, y estuvimos separados dos semanas antes de que pasara esto. Pasó cuando regresábamos otra vez. Ok, ese día tiene, ese día tiene que estar en la casa. Son muchos los detalles que ha venido pasando batalla en conseguir los trabajos y discusiones con ella. Ahora que volvimos, ella está muy a la defensiva conmigo, tanto que me gritaba por todo. Y la desconocía, no era así. Y hablé con ella. Y me dice que sentía coraje contra mí. Que ella no es así. Terminaba llorando que la disculpara. Queremos, si nos puede orientar, si necesitamos ir con alguien, como nos han dicho, porque Dice, nos amamos, y mi esposa se llama Daniela. Yo, Gabriel. Gracias. Puede, puede estar pasando algo. Digo, mira, aquí hay que ser así como que muy sinceros, créeme. O sea, ¿por qué? ¿Por qué se separaron? ¿Cuál fue el motivo de separarse? Porque si vas con alguien, te va a decir es que te la están quitando. Te la están quitando a la mala. Hay que saber por qué ella decidió separarse dos semanas. ¿Qué hizo de esas dos semanas? ¿Qué la motivó? ¿Y por qué regresar a la defensiva si antes no era así? Tal vez, no a la defensiva, tal vez ya no es dejada. Mira, ahora yo he visto muchas cosas que, todas las cosas, bueno, en exceso a veces son malas. Yo he visto muchas cosas que están pasando ahora con las redes sociales, y más ahora en la cuarentena, y antes de eso. Yo pienso que esto yo lo empecé a ver desde algunos dos años, grupos de WhatsApp, de la secundaria, de la preparatoria, hasta de la primaria. Sí, porque me tocó ver a un conocido mío en una primaria que, oye, se uniformaron, fueron al salón, pasaron listos y todo. Y digo, oye, pues qué padre, ¿no? O sea, qué bonito eso. Pero también lo que está pasando mucho es que se reencuentran con aquel amor imposible, con aquel, este, el cuate que siempre está enamorado de esta chica. Y te digo, yo he sabido ya de varias situaciones ahí de que se separan por lo mismo. Y dice, oye, no, pues se volvió a encontrar con el, con el novio de la secundaria, que fue su amor platónico, y resulta que el cuate está, está divorciado, o está viudo, o está libre. Y salen esas cosas, ¿eh? Entonces, primero hay que checar todo esto, amigo. No todo es brujería. Sí. Dices, está a la defensiva, ¿no? Pues tal vez ya, algunos consejos de amigas, sabes qué, este, pues no, no te dejes ya, amiga. Entonces hay que checar esto, ¿por qué? Y ser sinceros, ¿no? Porque si vas con alguien, lógico, te van a decir, no, es que mira, ya le hicieron un amarre, te la están empezando a quitar la mala. Dice, Santiago, te quiero contar algo que sucedió hace unos tres años. Soy servidor público de taxi en Ramos Arispe, circulando de sur a norte por el Plan de Guadalupe, a unos metros de la Plaza Bella, una persona me hace la parada desesperadamente, dice, muy desesperadamente, cuando me acerco y lo subo al taxi y me comenta, ya viste a la señora que está atrás, no me quita la vista de encima. Al fijarme por el espejo retrovisor, vi la figura de una mujer vestida de negro de cabello blanco. Medía aproximadamente un metro con ochenta centímetros, se me puso la piel chinita. Aceleré asustado y ya al dejarlo subí otro pasaje rumbo al mismo destino. Pues cuando pasé por el lugar ya no estaba. Fue algo impactante, que al contarlo se me vuelve a enchinar la piel. Saludos a las unidades de taxi Premier, La Guardia. Excelente programa. Saludos a las unidades de taxi Premier, La Guardia. Saludos a las unidades de taxi Premier, La Guardia. Saludos a las unidades de taxi Premier, La Guardia. Con David. ¿Qué pasó, David? Lo que pasa es que yo tengo, no, mi esposa. Este, le regalaron una muñeca en los quince años, ella. Una de las historias más tenebrosas e impactantes que está presente en las mentes de la gente del municipio de Rincón de Romos, y de todo, más calientes, es la que ustedes escucharán a continuación. La historia que usted escuchará está basada en hechos verdaderos. Me han dicho que en la puerta aún se pueden ver esos rasguños, los rasguños de estos demonios. Los muertos están vivos. Hace 13 años, un hombre y joven matrimonio, y sus dos pequeños hijos llegaron a vivir en una casa situada muy cerca de Rincón de Romos. Desde el primer día, los niños lloraron toda la noche. Al encender sus padres una pequeña lámpara de carburo que tenían y que iluminaba escasamente, los niños cesaban de llorar. Pensamos en dejar esa lámpara prendida todas las noches, pero no teníamos dinero suficiente para comprar tanto carburo. Una mañana, descubrieron que sus pequeños hijos tenían el cuerpo rascuñado y lleno de moretones. A como pudimos, juntamos unos sentamientos. Los trajimos con un médico muy conocido de aquí, de Aguascalientes. De los rasguños, nos dijo que podían ser las ratas. De los moretones, dijo que tal vez era la debilidad. Le recetó unas medicinas para eso. Nada cambió. Desesperados, decidieron recurrir a un sacerdote de Rincón de Romos. Que era muy apreciado por sus cualidades. Después, tras escucharlos, el sacerdote les dio dinero para comprar carburo suficiente para toda la noche. Nos dijo que tuviéramos unas ramas de pirul a la mano. Que atrancáramos la puerta y a oscuras esperáramos a que los niños empezaran a llorar. Entonces, teníamos que encender la lámpara y les preguntáramos a los niños hacia dónde estaba lo que nos asustaba. Y lanzáramos golpes con las ramas de pirul hacia ahí donde estaban. Y mis hijos todavía no hablaban. Nos dijo que no importaba. Que les preguntáramos. Y lanzáramos golpes hacia dónde, pues, hacia dónde nos decían. Hacia dónde ellos señalaban. Así lo hicieron. Esperaron a oscuras. Los niños comenzaron a llorar. Enciendieron la pequeña lámpara. Al mirar hacia dónde dormían sus hijos, vieron algo temible. Nuestros hijos eran lanzados de un lado para otro por algo que no veíamos. Mi mujer y yo nos asustamos mucho. Quisimos correr. A fin de cuentas, cuando nos aguantamos, con miedo y todo, alcanzamos a agarrar. Pero aquello, pero aquello no lo arrancaba de los brazos. Y seguían lanzándolos por el aire. Mis hijos, mis hijos lloraban mucho. Cuando nuevamente lograron sujetar a sus hijos, les preguntaron dónde estaba aquello que les espantaba. Ellos señalaron hacia muchos lados. Hombre y mujer. Lanzaron golpes con las ramas de pirul. Sentieron que golpeaban a alguien. Y escuchaban terribles gemidos. Duramos así casi toda la noche. Aquello parecía no acabado. Finalmente, todo terminó. El cansancio nos venció. Agarramos a nuestros hijos en brazos. Y después con los amigos. Al aloanecer, cuando despertaron, con horror vieron como piso, paredes y tencho estaban totalmente manchados de sangre, confundidos, aterrorizados. Los niños decidieron recoger sus pocas pertenencias y salir de ahí. Al querer salir, descubrieron que la puerta estaba totalmente arañada y cubierta de sangre. como si muchos pequeños demonios hubieran querido huir desesperadamente de aquel cuarto. Abandonamos la casa, dejamos rincón de romos. Gente a la que le he contado lo que nos pasó y que han ido a ver la casa, dicen que sigue sola, que pintaron sus paredes, que otras personas la han ocupado, pero no dura mucho tiempo ahí viviendo. Me han dicho que en la puerta aún se pueden ver esos rasguños, los rasguños de esos demonios. Radio Universal, viviendo el día de muertos. Muchísimas gracias, estamos de regreso. Dice Abraham Hernández. Mi padre, que en paz descanse un día, me platicó que una tía de niña jugaba en la huerta con una señora. Según ella, nadie le creía. Hasta que viendo fotos, mi tía dijo, ella es la señora. Mi bisabuela miró la foto y dijo, ¿me irá a morir? Es mi madre. Y murió después. Relato de mi padre, dice que en paz descanse. A Leama Valdés, Santiago, buenos días. Fíjate que, que sí, dice sobre lo que pasa en La Rosa. Unos familiares tienen un pedazo de rancho por la presa, el saucillo. Así es que nosotros, primos y tíos, conocemos para allá. Dice, prácticamente íbamos cada 15 días de paseo. Y de hecho, la gente platicaba de que las personas muertas que se vagaban en la presa deambulaban por la orilla de la carretera y de la orilla del ranchito. Bueno, eso fue, yo vi a un joven, pero acá en el, sí, en el, en el tulillo. Impresionante. Chocorrol, saludos. Desde García Navo León, Lucas, ¿qué tal? Buenas noches. Me pregunta por acá, saludos a la unidad M1510, de la Policía Municipal, Sector Sur, que todos los días te escuchamos, ahí para Zaret, para Paola, y para Limón. Muchas gracias. ¿Qué son las 28 morenas al piso? No, no son 28 morenas, son 18 morenas. ¿Cuáles son las morenas? Son las llantas. Las llantas de los amigos traileros, dicen, circulando por la carretera, o sea, van las 18 llantas en el piso, en la carretera. Por eso se habla de las 18 morenas pegadas al piso. También cuando dicen que están modulando la cena, bueno, están ahí cenando. Hay muchas cosas. Fíjate, una vez vamos a platicar con mi amigo El Oso, este, ¿cuáles son esas, esos tipos de claves? El primerísimo, pues habla de Dios, nuestro Señor, ¿no? Que el primerísimo te acompañe. Una vez me decía una persona, bueno, ¿y cuál es el primerísimo, Santiago? Saludos a nuestro buen amigo El Oso. Que nos manda un video. Saludos. Saludos. Y si te vas saludando, con los muy buenas noches, el roso, ¿quién saluda? Saludos a Santiago. Nosotros programas de la noche y en vivo, con Santiago, se conmigo, en Saltillo, para México y el Porto. Ahí tu no hay. Muy buenas noches. Muchísimas gracias a nuestro buen amigo El Oso. Le mando saludos, va en carretera. Oye, ya pues con toda la tecnología, ¿no? Este, yo pienso que nuestros amigos australianos ahí nos pueden enviar un video. Dice, Santiago, buen día, voy saliendo de mi trabajo y escuchando desde las doce mil, doce, dice, mil bendiciones para ti. Quisiera saber qué significa soñar con víboras. Soñé tres, pero las que más me inquieta es una negra con puntos verdes, la otra era café y color crema, pero lo falta a la mitad del cuerpo. Soy de parras. Perfecto, para que nos marques, amiga. Dice, no son veintiocho. Dice, ah, ok, son las dieciocho morenas, dieciocho llantas pegadas al piso. Este, amiga, soñar con serpientes. Mira, es que aquí hay varias cosas. Si, si tenemos un sueño así perturbador con algo que nos aterra, que despertamos en la madrugada y despertamos así como que, así como que nos falta el aire y hasta nos sentimos así desforzados, como si hubiéramos liberado mucha energía. Bueno, esto nos habla de una pesadilla que sirve para eso, muchas veces para, este, liberar esa energía que traemos y muchas veces las pesadillas, soñar con serpientes, es enfrentar nuestros miedos. Bueno, pero si no te pasa nada de esto, que dices, no, pues yo no le tengo miedo a las serpientes, ni he tenido alguna escena traumatizante, una experiencia con alguna de ellas. Bueno, las libras se habla de, habla de amistades, pues que, pues te traen habladurías, en chismes, pero, son amistades, o son amigos, compañeros, que dices, no, no, no. Mira, me podrás decir de cualquiera menos de ella, o de, me podrás decir de cualquier persona menos de, de esta persona, o no, ¿cómo me vas a decir que mi tía? No, de todos te creo capaz, todos los creo capaz menos mi tía. Bueno, pues son, habla de eso, amiga, habla de eso. Te traen ahí como que en chismes, pero son personas de las que, tú no crees, no, no te imaginas que te van a hacer eso. Ok. Tengo otro audio. Ahí están de ocho los cordiales, mi compa, no se duerma, aplique los positivos, cierro, vámonos. Órale, ahí están, ahí están los, oye, muy bien, eh, gracias, para poderlos publicar, también gracias a todos los amigos, pero mándenlos cuando estén yo en el programa, por favor, para poderlos capturar. Sandra Horta, muchas gracias. Mi nombre es Santiago Segovia, les agradezco el favor, de su atención. Los espero hoy, Dios mediante, hoy en punto de las once de la noche. Que tenga usted, dulces sueños. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!